Las 24 horas por Red Aleluya FM 89.7 Si usted necesita ayuda espiritual, comuníquese con nosotros al 4203019 o envíenos un mensaje al 2612-468826. Queremos y podemos ayudarle. A partir de este momento, transmite LB89 TV Canal 7 Mendoza, su red de repetidoras en el territorio provincial y su señal 31.1 de Televisión Digital Terrestre. La diva de la televisión argentina le pone color a tus tardes. Los temas más relevantes del día con Moria Kazán. De lunes a viernes a las 17.15, incorrectas. Nos vemos en el 7. Este sábado a las 17.30. Brava en el 7, con los temas y videos del momento. Brava en el 7. Nos vemos en el 7. Auspicia este bloque. CEOSA, proyectando el crecimiento. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Un placer saludarlos. Seis de la mañana con 32 minutos. Y aquí arrancamos este previernes, jueves 13 de septiembre. Lluvioso, fresquito. Pero aquí estamos. Y hasta las 9 estaremos haciéndoles compañía y compartiendo toda la información. Y anoche, qué tormenta, mamita. Por lo menos en la zona del Gran Mendoza. Pero en un ratito vamos a estar dando detalles. Así es que les propongo al DIR a todo el equipo que está haciendo Buendía Argentina. Y ustedes también. Bien, a salir un ratito, ¿les parece? Vamos a dar una vuelta a esta hora para ver cómo está amaneciendo la ciudad. De a poquito nos vamos levantando. De a poquito, de a poquito. Porque cuando está así, nublado, lluvioso. Te dan unas ganas bárbaras de quedarte, ¿eh? Pero te digo, estamos a un paso del fin de semana. Así es que dale, levantate. Vamos con todas las energías a enfrentar. Señores, tenemos un día por delante. La máxima para hoy está pronosticada en 20 grados. Comienza a subir para este fin de porque para el día más bonito de la semana, para el viernes, vamos a tener una mínima de 11 y una máxima de 24. Algunas nubecitas por allí también, ¿eh? Para el sábado, la mínima será de 13, la máxima de 25. Para el domingo, algunas nubes que se van acentuando, ¿eh? De la mínima 11, la máxima 24. Vamos a ver si esta probabilidad de que siga lloviendo para este fin de semana sigue intacta. Por ahora, lo que tenemos, mientras vemos el nudo vial, es que el pavimento sigue mojado. O sea, que si transitas por la zona, como siempre, te pedimos precaución. Por ahí, hoy, trata de salir un poquito más temprano. Para no meterle tanta pata al acelerador, para ir con cuidado. Recordá siempre mantener la distancia con el vehículo que tenés adelante. Vamos tranqui, chicos. Vamos tranqui, porque esto recién empieza. Nosotros, como siempre, tenemos mucha información para compartir con ustedes. Me ponen el Diario 1 de Mendoza y es porque ya mismo vamos a comenzar el repaso. Diario 1 propone estos temas. La foto del día tiene que ver con el Instituto Próbolo, porque el departamento de Luján de Cuyo lo compró. Va a pagar 153 millones de pesos. El colegio católico, donde se produjeron los abusos sexuales de niños sordomudos por parte de los sacerdotes, va a ser ahora una de las sedes de la municipalidad de Luján. Ayer se realizó el primer desembolso, 60 millones. Y hay polémica con los familiares, por supuesto, de las víctimas, que no avalan este plan. Impresionante este complejo. El predio del Instituto del Horror, así lo han llamado, tiene 6 hectáreas y 9.000 metros cuadrados cubiertos. Realmente muy, pero muy grande. Otro de los temas que trae Diario 1 en esta jornada, dice la doble vía a San Juan. ¿De promesa a nueva decepción? Se pregunta este matutino. Por la inflación dan aumentos y bonos en algunas comunas. Y en la parte de política, diputados modifica el código de faltas, que vuelve al Senado. Tema que te contamos ayer en la edición mediodía de Noticiero 7, que produjo también complicaciones afuera. Y que en un ratito comenzamos el repaso. Los Andes ya está en pantalla. Glyn Close de estreno y con grandes chances para el Oscar. Redes sociales. Los influencers, estrellas del mercado. Además, municipios dan bonos y pactan nuevos aumentos. Compensación. Como la inflación superó largamente los acuerdos paritarios cerrados para este año, del orden del 15%. Algunos intendentes han aplicado a su modo una suerte de cláusula gatillo. La categoría inicial cobra 6.000 pesos. Macri ha dado un giro discursivo para bajar el desánimo. Arribó otra misión del Fondo Monetario. Quieren cerrar rápido el acuerdo. Y esta fotografía que ustedes ven en pantalla no es el señor Ricardo Moore. Señores, llega a Tecnópolis. Dinosaurios sueltos en el Parque Central. Esta mega muestra Mendoza, el jueves 20, se inaugurará la exposición de ciencia y tecnología que se podrá visitar hasta el 7 de octubre. Tierra de dinos, gigantes marinos, arqueojuegos y a la delta en 4D son algunos de los atractivos. Con cambios, el código de faltas encamina a ser ley. Condenaron a cuatro violadores, nueve a 23 años de prisión. También lo vamos a estar hablando de esto en un ratito nada más. Y lo del huracán Florence en Estados Unidos y los millones de evacuados también es título de los Andes. River sueña con el tri. Se clasificó a los cuartos en la Copa Argentina y también está en los títulos y en la portada de Diario Los Andes. Seis de la mañana con 37 minutos. Seguimos el repaso de los distintos títulos. Vamos ahora a los nacionales. Ya mismo está en pantalla Diario Clarín. Con dos penales River pasó ante Platense. Jugó mejor, pero sacó ventaja recién en el segundo tiempo y avanzó a cuartos de la Copa Argentina. Del folclore al rock, la reinvención de soledad. Va a ser una de las figuras del Festival Ciudad Emergente. El rastreo de la nave desaparecía en el Atlántico Sur. Buscan el submarino en una zona que los ingleses de Estados Unidos habían indicado. Según Clarence, Cristina definía qué empresas cobraban antes las obras. Esto tiene que ver con los cuadernos de la corrupción, por supuesto. El personaje para Clarín es el Papa Francisco. Cumbre contra los abusos en la iglesia va a ser en febrero. Y las guardias llenas, y estos hay muertos que te contábamos ayer también por la bacteria mortal. Se confirmaron otros dos casos en Río Negro y en Buenos Aires. Estos últimos dos son personas mayores. La Nación de este jueves 13 de septiembre impulsan un plan para reactivar la construcción de viviendas sociales. Habrá exenciones impositivas para delentar el mercado inmobiliario y para quienes invierten en fondos cerrados. Se busca contener el efecto de la devaluación. Piqueteros bloquearon seis horas la 9 de julio. Reclaman más asistencia. Se prueban nuevos cortes. El escenario, la corte, los gobernadores y Macri. Un juego a tres bandas, escribe Carlos Pañi. La foto también tiene que ver con los padres en alerta por una bacteria. Lo hemos hablado ya en varias ediciones. Y por supuesto, el foco está en esto, ¿no? Por la cantidad de personas fallecidas en tan poco tiempo. Arrestaron a un ex fiscal de La Plata para proteger una banda. Algunos de los temas. El cronista comercial que ya está en pantalla dice lo siguiente. El Tesoro paga tasa récord para superar el desafío de renovar letras en dólares. Ofreció 7% anual y consiguió cubrir casi el 70% del vencimiento. El riesgo a país cayó por debajo de los 700 puntos tras dos semanas. La recesión reduce el 30% el pase de la devaluación a los precios. El consumo masivo bajó otro 2,3% el mes pasado. La foto que ves en pantalla, Frigerio Ante Empresarios. Estamos haciendo todo para sostener la calma, dijo. Apurá negociaciones para lograr una rápida aprobación del presupuesto. Esto es lo que dejó la reunión del presidente con los gobernadores. El país se debate entre el ajuste que nadie quiso ver y el que ahora nadie quiere pagar. Y el tema sueldos también está en el cronista. Página 12. Los barrios no resisten más ajustes. Organizaciones sociales, trabajadores estatales y docentes coparon las calles del centro porteño. El precio de la desconfianza tiene que ver con las letes. Y tenemos que parar a estos torturadores. Frase textual a una maestra de una escuela de Moreno cerrada en protesta por la muerte de otros dos docentes. La secuestraron y le grabaron en el abdomen con un punzón afilado. O ya no, por la olla popular que mantienen para darles de comer a los alumnos. El sindicato hizo responsable al gobierno por la seguridad de los educadores. La verdad que la imagen es impactante. Y el reclamo en esa foto que ven en pantalla y en la parte derecha de la foto, el abdomen de la profesora. Olé, en este jueves 13 de septiembre propone lo siguiente. El volei tropezó en el Mundial. Irá a TV Sala Paternal. De jam y queso. El bicho se lo quiere comer en un sándwich, dice. Y el tema principal tiene que ver con River. River tuvo que trabajar duro para ganarle a Platense con dos penales. Dos a cero y sigue en carrera en las dos copas. Prato festeja con penal con Nacho que fue clave. Su penal con Nacho que fue clave. El carácter no se negocia es el título principal que propone Olé. 6 de la mañana con 41 minutos. 10, 5 la temperatura actual y esperamos una máxima de 20 grados. En un ratito vamos a comenzar a compartir con ustedes los mensajes que ya nos están llegando. De muchos departamentos que nos indican cómo está amaneciendo y también la tormenta de ayer. Muchos dedos rego. Las imágenes que nos mandan, impactante. Pareciera nieve, pero no. Granizo anoche. Así es que en un ratito comenzamos. Como siempre lo ponemos aquí abajo en pantalla. 12, 11, 13, 37, 75, 00. Ahora sí, comenzamos el desarrollo de la información. Todas las miradas ayer apuntaban hacia lo que pasaba con el tema de código contraversional. Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó este proyecto, también conocido como el código de faltas. Pero se introdujeron modificaciones al escrito que ya venía del Senado. Por eso es que va a tener que volver a la Cámara Alta para convertirse en ley. Sin duda fue una jornada convulsionada por los enfrentamientos que sucedían afuera de la legislatura. También te lo mostrábamos en nuestro móvil con Silvia Santos. Esta norma recibió 24 votos a favor y 22 en contra. Y dos ausencias, la de Vadillo y Priori. Hablamos con el diputado de la UCR, Jorge Albarracín, y la diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Macarena Escudero. En diputados se le hicieron algunas reformas y por eso vuelve a senadores. Las reformas que se le hicieron es básicamente el tema de las enfermedades venerias. Se sacó del código porque consideró que es mejor legislarlo aparte. Y igual no obtuvo los números suficientes en el caso de un rescate, pagar por un rescate, ese tipo de situación. Nosotros creemos que justamente esto está pensado para criminalizar la protesta social porque a diferencia del código anterior tiene días de arresto en esta oportunidad. Entonces, bueno, creemos que por otro lado se criminaliza también la pobreza. Hay artículos específicos que establecen días de arresto para quienes limpian vidrios, para quienes cuidan autos. Nosotros vemos que más allá de las modificaciones que sufrió el proyecto en diputados, no cambia este espíritu y esta lógica de control social, de peligrosidad, que es transversal a la norma. Y como te decíamos, distintas organizaciones sociales se reunieron ayer por la mañana frente a la legislatura, previo al tratamiento en diputados de este nuevo código de faltas, código contravencional. Aseguran que atenta contra los trabajadores informales que no tienen, dicen, otro medio de trabajo para poder alimentar a sus familias. Básicamente porque entendemos que lo que busca es regular el derecho de protesta hasta el punto en que se hace prácticamente imposible ejercerlo. Y muchos otros aspectos del código contravencional que han denunciado los organismos de derechos humanos que nos parecen igualmente de graves, ¿no? Desde el tema de los funcionarios públicos, que prácticamente no podemos decirle nada a nadie, hasta el tema que tenemos desapariciones de compañeras, de mujeres, y tenemos que pensarlo ahora mil veces antes de denunciarlo, porque después nos pueden hacer una multa si aparece esa persona, que es el objetivo de la denuncia, ¿no? Que aparezca. Pues ni más ni menos que la criminalización de la protesta y la persecución a todos los líderes sindicales, sociales y populares. No cabe la menor duda de eso. Más allá de querer disciplinar al pueblo, ¿sí? Con lo que el mismo gobernador quiere que el pueblo haga. Eso es lo que dice el código contravencional. Es una falta de respeto para el pueblo. Hoy día, si vos ves, estás viendo las organizaciones sociales, los movimientos, los movimientos gremiales, en contra de esto, que va a ser un avasallamiento que resulta de que no vamos a poder caminar entre cuatro en la calle. Y otro de los temas que, por supuesto, está en las portadas de los diarios locales y que ayer fue tema de discusión, por lo menos, fue la compra del predio del Próbulo por parte del Departamento de Luján de Cuyo. El Intendente Omar de Marchi confirmó que se va a instalar allí el parque cívico. La idea es instalar en ese predio todas las dependencias administrativas, todos los juzgados viales, ANSES, ATM, Registro Civil y, además, un banco, entre otras entidades. El precio que se acordó es de aproximadamente 153 millones, mucho menor a lo que en verdad sale, porque sale 700 millones. Y lograron este precio mucho más bajo. Lo cierto es que ayer se realizó el primer desembolso, habló el Intendente en conferencia y esto decía. ...propiedad al patrimonio de la Municipalidad de Luján de Cuyo. Tuvimos la aprobación esta mañana a través de una ordenanza del Consejo Liberante y en horas del mediodía suscribimos la documentación para incorporar esto a la Municipalidad. ¿El valor cuánto es y cómo va a ser el pago? Bueno, esto se acordó en 153 millones de pesos, se pagan de esos 60 millones 500 mil pesos de contado, que ya se han hecho efectivos en el día de hoy, y luego cuatro pagos, por la diferencia, dividido en cuatro pagos anuales, con vencimiento los meses de septiembre de cada año, 2019, 20, 21 y 22. Bueno, y tras el anuncio del Intendente, por supuesto, quienes no estaban para nada de acuerdo con respecto a esto y consideraron perverso, fueron los padres de las víctimas del próbolo que hicieron sentir su malestar. También dialogamos con ellos y esto decía. La verdad me parece una falta de respeto total, siento que es un ninguneo, es una tomada de pelo, sinceramente, que si hay voluntad política, que si esto lo compra el Estado, por lo menos el haber, si esto se aprobó esta mañana, según nos llega a nosotros, tenido un poco más de humanidad, están haciendo un acto, abriendo las puertas de un edificio judicializado, la verdad que estamos acá, somos familiares, y yo por lo menos no lo puedo creer. Porque a los curas les conviene esto, dishacerse de esto, que esto es el cuerpo del delito. Acá está el cuerpo, una vez que no está más al próbolo, chau, no hay más justicia. Seis de la mañana con 48 minutos. Otro de los temas que por supuesto genera la conversación en absolutamente todos lados tiene que ver con la cantidad de fallecidos por la bacteria del streptococco y la preocupación. Vemos guardias realmente llenas, a muchos papás preocupados, y sobre todo después de los testimonios de alguna de las mamás, de las nenas fallecidas, donde decían, yo llevé a mi hija a la guardia, yo consulté, yo hice todo lo que tenía que hacer y no se lo diagnosticaron. Bueno, ahora subió seis el número de víctimas fatales en todo el país a causa de esta bacteria del streptococco. Ahora se sumó un nene de casi dos años que falleció en la ciudad rionegrina de Viedma. Esto lo confirmó la secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud del Sur Provincial, por supuesto. Dijo que falleció a las 48 horas de haber ingresado al centro de salud, no tenía más que un cuadro respiratorio, lo derivaron urgente a la ciudad de Roca, donde había una terapia intensiva y lamentablemente falleció. Por su parte, el secretario de Políticas Públicas del Ministerio de Salud de Río Negro dijo que no hay una epidemia, dijo que las muertes están dentro de las estadísticas anuales, que se trata de la misma bacteria que provoca las anginas, que en la transición entre el invierno y la primavera se pone aún más agresiva. Algo que también dijo Zaraco aquí en La Siesta del Siete. Nosotros hablamos con Oscar Sagaz, el subsecretario de Salud de la provincia, después de todas estas muertes, tanto en Buenos Aires, en misiones con el nene de cuatro años, el adulto que te contábamos ayer. Insisten que en los cuidados básicos de higiene para la prevención y también en esto, en consultar a un profesional ante la aparición de los síntomas. Nosotros tenemos una vigilancia epidemiológica, tanto en los efectores públicos como privados, con respecto a cualquier enfermedad infectocontagiosa. Hay que llevar tranquilidad a la población. Esto tiene una incidencia muy baja. En realidad, existen infecciones a veces por estas bacterias, pero no han causado ninguna muerte en este último tiempo. La incidencia es más o menos dos pacientes cada 100.000 personas que pueden llegar a tener esta bacteria. Y estamos hablando de una bacteria que forma parte muchas veces de la flora orofaringea habitual. De todas maneras, no hay que alarmar a la población. Creo que hay que ser consciente que ante cualquier síntoma, fiebre o algún estado de las vías respiratorias hay que consultar al médico. No hay que automedicarse. Y fundamentalmente la prevención. La prevención es el lavado de manos, como siempre. Por otro lado, la ventilación. Y por otro lado, es cuando uno estornuda o tose, colocarse el antebrazo. 9 minutos, falta para las 7 de la mañana. Y tenemos más información para compartir con ustedes. En diciembre del año pasado, la oficina fiscal número 7 de la comisaría séptima del departamento Godoy Cruz comenzó a recibir varias denuncias de abuso sexual en la vía pública. Había un hombre que tenía el mismo modus operandi, abordaba a las mujeres sola, primero las asaltaba y después abusaba y actuaba en los distritos de Venegas y Las Tortugas, entre las calles Perito Moreno hasta Lem y desde Sarmiento a Rawson. Durante... en dos oportunidades, en dos ocasiones, detuvieron a personas equivocadas. En febrero se consiguió dar con, finalmente, José Navarro, Pablo José Navarro. Y en un juicio abreviado, reconoció él que abusó y robó a nueve mujeres. Fue condenado, finalmente, a 23 años de prisión. Ante las determinantes pruebas que se reunieron contra el abusador, sus representantes legales decidieron pactar con la fiscal de delitos contra la integridad sexual, Virginia Rumbo, para que admitiera un total de nueve delitos por abuso sexual agravado por el acceso carnal en concurso real con robo agravado. Y un tema que, sin lugar a dudas, conmovió a todos. Los escuchábamos ayer, muy tempranito, a Gamero por Radio Nibuil. Después, rápidamente, tuvo repercusión, no solo provincial, sino nacional, esta condena por abusar de niños y, además, filmarlos. La justicia ordenó de nueve a dieciséis años de prisión para tres hombres por haber alcoholizado y ultrajado sexualmente a cuatro hermanitos. Las víctimas eran tres niñas y un varón. Todos, hermanos, como te decíamos. Estos hechos ocurrieron en octubre del 2016 en una casa de Las Heras. Por supuesto, no se dio a conocer en su momento porque se trataba de algo de índole privado. Lo cierto es que, a partir de este brutal caso de abusos, ahora se investiga una posible trama dedicada a grabar pornografía infantil en nuestra provincia. Porque, en este caso, una de las nenas que filmaba y que estaba metida en esta red donde cada uno de los que participaba se conocían entre sí. Es más, algunos tenían relación de parentesco. Y, además, una niña de 14 años filmó absolutamente todo lo que sucedía en esa casa. También condenaron a 23 años de cárcel al abusador serial de Godicruz, como te decíamos recién, con un juicio abreviado. Todo esto se dio a conocer en la jornada de hacer. Y ahora compartimos más información que la resumimos en este compacto. Clauso Lagatillo en Godicruz. El intendente de esa comuna aseguró que se aplicará sobre el sueldo de los empleados. Esperan que a fin de año los municipales reciban un aumento salarial del 42%. Tadeo García Salazar aclaró que esto se alcanzará con ítems bonificables y no bonificables. Ambiente convoca a voluntarios a limpiar el carrizal. Es en el marco del Día Mundial de la Limpieza y del Mes de la Conciencia Ambiental que será el próximo sábado 15 de septiembre. La actividad arrancará a las 9 de la mañana en el Monumento del Paredón del Dique. Docentes de la Uncuyo seguirán de paro hasta el viernes. Fadiunk ratificó la medida aunque tendrá otras modalidades. Mario García indicó que los docentes podrán asistir a sus lugares de trabajo, pero se realizarán actividades en los colegios para visibilizar la lucha. El sindicalista dijo que el viernes se decidirá una nueva medida en el marco de una reunión con la CONADU histórica. Cinco minutitos faltan para las 7 de la mañana. En un rato vamos a estar compartiendo imágenes que ya nos están mandando ustedes y que tiene que ver con lo que sucedía anoche. Esta fuerte lluvia, es más, granizo en varios puntos de Mendoza, por lo menos en Ciudad, en Ciudad, en Gran Mendoza, en Capital, en Godoy Cruz, en Dorrego. En un ratito te lo vamos a estar contando. Otro de los temas de los que se habló en la jornada de ayer tiene que ver con unas estadísticas que surgieron a partir del caso que les contábamos a comienzo de la semana, de esta mujer que tenía en sus brazos a su bebé mientras amamantaba, se drogaba. Y, bueno, surgen nuevamente estas estadísticas que, la verdad, asustan. En lo que va del año ya, 120 niños nacieron con droga en sangre. Desde Salud advirtieron que las maternidades de la provincia se está trabajando para prevenir estas situaciones y también para brindar apoyo en el momento del nacimiento. Las sustancias ingeridas más habituales son cocaína, marihuana y psicofármacos. De esto también hablamos con el subsecretario de Salud, Oscar Sagaz. En la provincia tenemos 120 chicos que se le ha detectado sustancia psicoactiva en orina. El año pasado también tuvimos 120 chicos. Este año probablemente detectemos mucho más que ese número. Y esto es fundamentalmente porque antes no se hacía, no tenemos datos precisos. Y justamente nosotros hemos empezado una jornada de capacitación justamente con el programa de adicciones para sensibilizar fundamentalmente a los equipos médicos para que se busque activamente esto, porque existe, y para trabajar en forma conjunta con las maternidades y las neonatologías para sacar conclusiones claras y concretas frente al actuar de estos chicos. Hemos ampliado todos los equipos en la provincia con los centros de adicciones fundamentalmente y estamos trabajando con el primer nivel de atención en forma muy unida para poder llevar solución a la madre y a los chicos. ¿Y cuál es la sustancia que más se encuentran? En realidad estamos hablando de marihuana, estamos hablando de algunos chicos de restos de cocaína y por otro lado también estamos hablando de benzodiazepina, que son ansiolíticos, son psicofármacos. Bueno, y uno de los temas que propone Diario 1 de Mendoza en la etapa de este día jueves 13 de septiembre tiene que ver con los aumentos y los bonos para el alivio de los municipales. Ya algunas comunes ya tienen previsto estos aumentos salariales y bonos no remunerativos como parte de un plan de mejora que repercuta en los saberes de sus empleados por la alta inflación que está sufriendo nuestro país. Capital, Godoy Cruz, Maipú, los del Gran Mendoza son los que han visto una mayor ayuda económica para los próximos meses. Pero también Guaymallán que se suma a esta movida salarial que tiene como fin equiparar los números de los saberes con el alto costo de vida. En Capital, por ejemplo, el intendente Rodolfo Suárez dispuso a través de un decreto un aumento de las remuneraciones de los agentes municipales del 5% a partir de septiembre. Esta medida, y vale la aclaración, no alcanza a los cargos políticos o a los funcionarios municipales. Esto decía el intendente de Capital. Habíamos pensado a principios de año en nuestro presupuesto un 15% de aumento durante el año para los empleados en base a una inflación del 15%. Bueno, hoy sabemos que esa inflación no va a ser así. Y los empleados municipales que realizan su trabajo muy bien, sobre todo las categorías escalafonadas, no los cargos políticos, no hay aumento para los cargos políticos. Hemos dispuesto un aumento del 5% ahora en septiembre y bonos para compensar esta mayor inflación de 3.000 pesos en octubre, 3.000 pesos en noviembre. Repito, en esto no están incluidos los funcionarios. En diciembre ya los empleados van a tener el aguinaldo y en Reyes, como lo hacemos todos los años en la municipalidad, un bono de 5.000 pesos. Esto ha caído muy bien entre los empleados porque ven que esta mayor inflación, bueno, nosotros vamos a tratar de equipararla de acá a fin de año. Siete en punto de la mañana, aquí estamos. Y hasta las nueve les haremos compañía y compartiremos con ustedes toda la información que les resumimos en estos títulos. Código de faltas, el proyecto de ley contravencional se aprobó en diputados, pero vuelve al Senado con modificaciones. La norma recibió 24 votos a favor y 22 en contra. Tras el fallo hubo incidentes en la legislatura. En tanto, el gobernador Cornejo lo defendió y descartó que sea represivo. La Fundación Huésped celebró estas modificaciones. La organización había criticado con dureza el artículo 126 que penalizaba a las personas que contagiasen una enfermedad venerica. Compra y malestar. Luzcán de Cuyo adquirió el predio del Próvolo, donde decenas de niños fueron presuntamente violados y torturados. El municipio confirmó que va a crear allí el parque cívico. Padres de las víctimas se hicieron presentes en el colegio y se mostraron molestos por esta operación. El intendente Omar de Marchi dio a conocer esta noticia a través de una conferencia de prensa y una recorrida por todo el lugar. La municipalidad pagará por el complejo 153 millones de pesos. Alerta y temor. Ya son seis las víctimas fatales por la bacteria del streptococco biógenes. Un bebé de casi dos años falleció por esto. Así lo confirmó el Ministerio de Salud de Río Negro. El deceso del niño se produjo el pasado 3 de septiembre. Investigan si el virus proviene de una cepa más virulenta. En Mendoza descartaron casos y desde el Ministerio de Salud de la provincia señalaron que la niña que está en tratamiento en la zona este no está infectada con esta cepa. Internado de urgencia. El actor Pablo Rago fue internado de urgencia justo en plena grabación de la telenovela. Tiene diverticulosis y esto le produjo fuertes dolores abdominales lo que le impidieron continuar con su trabajo. Está hospitalizado en una clínica porteña. Tuvo que dejar y abandonar el set de grabación ni faltar a los ensayos de la obra teatral que lo tiene como protagonista. River a cuartos. Con goles de Prato y Escoco sobre el final el millonario venció a Platense 2 a 0 y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina. En esa instancia espera a rival que saldrá del cruce entre Sarmiento de Resistencia o Atlético Rafaela. Bueno, y el día después de la lluvia que sorprendió a los habitantes del Gran Mendoza en Capital, Godoy Cruz, Maipú y Guaymasen con esta caída de granizo. Y según el pronóstico de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas se esperaba para esa jornada. Nubosidad variable, ventoso, con deceso de la temperatura, vientos moderados del sudeste, lluvias aisladas e ingreso del frente frío y es por eso que la temperatura va a llegar hasta los 20 grados nada más. Pero después, para el fin de semana va a ir subiendo de a poquito para el día más bonito, que ya estamos a un pasito, lo estamos viendo, ¿eh? Ya llega, ahí se asoma. La mínima será de 11, la máxima de 24 grados. Algunas nubecitas, pero ¿saben qué, chicos? El viernes no importa nada, ¿por qué? Porque es viernes, claramente. El sábado la mínima será de 13, sube, sube la máxima hacia los 25, allá vamos. Y el domingo, esas nubecitas me indican que podría llegar a llover en algunos puntos de Mendoza, ¿eh? La mínima será de 11 y la máxima de 24 grados. Quiero agradecerte a vos, que desde muy tempranito estás sumando esta propuesta de Buendía Argentina, compartiendo con nosotros tus mensajitos, ¿eh? Todo lo que está sucediendo en los distintos departamentos. Siempre te lo decimos, te lo recordamos una vez más. Sos nuestro corresponsal. Lluvia y granizo en Mendoza. Las fotos que nos están llegando, muchísimas gracias de lo que sucedía y lo que dejaba la jornada de ayer. Mirá lo que es eso, ¿eh? 2613-37-7500. Parece nieve, señores, pero no. Mirá, pleno invierno me da a, no sé, Nueva York. Pero no. Pero no. Es Dorrego, señores y señoras. Así estamos. Eso sucedía anoche. Gracias, gracias por sumarte, como te decía, a la propuesta de Buendía Argentina con tus mensajitos al 2613-37-7500. Al final de la imagen vemos las nubecitas, ¿eh? Se van, se quedan. ¿Qué va a suceder en esta jornada? En un ratito vamos a estar dando más detalles. Cinco minutos pasaron de las siete de la mañana y como te contábamos ayer la fiscal de homicidios Claudia Ríos hizo referencia al cuerpo encontrado calcinado. Ella afirmó que el disparo que el cuerpo presentaba es en el costado de la oreja izquierda, que la bala salió por el otro lado, por lo que no tienen en posesión el proyectil y dijo que la familia recibió previamente un llamado anónimo anunciándole todo esto, no hay detenidos por este homicidio del efectivo Ricardo Requelme y la causa se encuentra bajo la carátula de homicidio grabado. Se procedió a realizar los informes respectivos y el cotejo lo que surgió que se trataba del señor Requelme. Con respecto a ver, yo quiero dejar en claro algo con respecto al móvil y con respecto a ver si hay sospechos o no, está dentro del marco del secreto de las actuaciones. Lo que sí se puede determinar es algunos adelantos de científica en cuanto al lugar del hecho. Ustedes saben que fue un terreno como un cañaveral y por qué hago referencia a esto, porque hay ciertas partes de la vegetación que están modificadas lo que indican que el cuerpo fue dejado ahí. Lo que nos interesa es reconstruir todo lo que hizo ese día, es decir, las últimas novedades o por lo menos lo que tenemos en la causa y que es importante destacar es que la última persona que lo ve es el día 8 de septiembre aproximadamente a las 17.45 horas. El día lunes se formula la denuncia del paradero se hace directamente aquí justamente porque uno de los hermanos de la zona de Luján recibe un llamado como que anunciaban un peligro. Esta persona trabajaba en el gris era una persona que sí portaba arma de fuego y obviamente que está también con la averiguación hallazgo del arma porque el arma no está. Bueno, la familia del efectivo por supuesto está reclamando justicia. Niegan absolutamente que haya tenido alguna vinculación con las drogas o que se trate de un ajuste de cuentas. Hablamos con Nancy, su mamá. Quiero justicia, dama, que queremos justicia, nada más es mi hijo y que... Más de lo que dijo la fiscal no sabemos nada, nada. Lo único que queremos es que se encuentre el que le hizo esa barbaridad a mi hermano, nada más. Queremos justicia porque la fiscal dice que está investigando y que vaya... Queremos nada más que justicia porque no se me decía que lo quemaran así lo mataran así. No, no, no hay nada, nunca me comentó nada, yo soy de San Rafael, nunca me comentó nada, nada. Siempre hablábamos bien de la hija de él pero nunca me comentó nada de droga, nunca me comentó nada de problema, nunca nada. Siempre le estaba todo bien, todo bien y lo único que quiero es justicia para mi hijo, nada más, justicia, nada más. Que lo chapen y que se puran, que se puran el penal, nada más. No se merecía que hicieran eso, nada más. 8 minutos pasaron de las 7 de la mañana, compartimos con ustedes más información y nos metemos de lleno a lo que sucedía ayer con el código de faltas y que reciente contábamos, pasó diputados pero vuelve al Senado con modificaciones. Finalmente, este proyecto logró pasar el filtro de la Cámara de Diputados de la provincia, como te decíamos, hubo modificaciones en 8 artículos y además se eliminaron otros 3, va a tener que volver a la Cámara de Senadores que es la del origen para que así ratifiquen estos cambios o bien los rechacen. En principio, el gobierno provincial habría consultado a todos los referentes en la Cámara de Alta los cambios que se iban a promover con el fin de que vuelva así el trámite y que sea rápido esto. Eso va a ocurrir recién dentro de unas 3 semanas. En el oficialismo celebraban porque entienden que tienen el proyecto de ley prácticamente aprobado, que no van a tener problemas en contar con el apoyo de, por ejemplo, Héctor Bonarricos, del Partido Intransigente para que los vuelva a ayudar y les dé el cuórum que necesita para tratar estas modificaciones. Ayer, el Frente Cambio a Mendoza consiguió reunir 25 votos que exigía el reglamento para abrir la discusión en la Cámara de Diputados. Después de aceptar las modificaciones propuestas por los aliados políticos como Marcos Niven del Partido Demócrata, Guillermo Pereira del Frente Renovador de Sergio Massa, con este cuórum habilita rápidamente volver entonces al Senado. Te voy a decir los cambios aprobados porque se eliminaron como te decía tres artículos. El del 46 que sancionaba con una multa o arresto a quien ofendiera personalmente a miembros del Poder Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial fue eliminado. El artículo 118 que sancionaba con multas a los familiares o allegados que denunciaran la desaparición de una persona y luego se comprobara que esta no estaba desaparecida como hemos tenido varios casos y el artículo 158 que descartaba el acceso a un abogado defensor de pobres y ausentes en los tribunales contravencionales y de faltas obligando a costear un letrado particular. Estos tres fueron eliminados por lo menos es lo que aprobaron ayer y el artículo 13 que tiene que ver con los arrestos por violación del código contravencional y las faltas que no podrán efectivizarse en cárceles ni alojamientos en comisaría junto a otros delincuentes fue modificado se eliminó el arresto al ciudadano que se niegue a dar datos personales a la autoridad pública también se modifica la disposición que castigaba con arresto al ciudadano que se niegue a dar auxilio a la autoridad pública cuando lo requiera solo quedó en multa y se modificó el que regula las sanciones a ciudadanos que agredan o ofendan a los maestros entre otros por supuesto en un ratito lo vamos a poner en placa para que quede mucho más claro con modificaciones el gobierno entonces y sus aliados lograron aprobar esta criticada norma que ahora va a tener que ser ratificada o bien rechazada en la cámara alta y reciente mostrábamos lo que ves en imágenes lo que sucedía afuera las protestas frente a la legislatura 11 minutos pasaron de las 7 de la mañana a esta hora queremos saber como está amaneciendo la ciudad de Mendoza y es por eso que tenemos a nuestro Frozen ya preparado en las calles recorriendo desde muy temprano es más me dicen que pasó de largo me dicen que pasó de largo el jugador de toda la cancha y llega con toda la info el señor dijo Fre visito como le va buen día muy bien Arnela muy buenos días justo de saludarte a vos y el equipo como andan ustedes muy bien pero mire como dice Moria mejor me perjudica bueno está buenísimo entonces buena frase ¿cómo está amaneciendo? bueno linda mañana está casi despejadito en algunos sectores sigue en algunos lugares de los ingresos a la capital Arnela mojado el pavimento luego de la lluvia de la noche así que hay que transitar con precaución la gente que ya viene ingresando a la ciudad de Mendoza y atención tenemos algunos gatitos que advertir a los conductores en cuanto a la red semafórica cruces de calle España Euseo Blanco la intersección de España Godoy Cruz y también la esquina de calle San Lorenzo con Chile en esos tres sectores la red semafórica está con luz intermitente así que bueno al llegar a cada esquina conductores van a hacerlo con mucha precaución y atención también porque hoy la tarea de derrame que está llevando adelante la municipalidad de la ciudad de Mendoza se va a hacer sobre calle 9 de julio entre Fragata Moyano y Cerro así que atención porque a partir de la hora 8.30 de la mañana comienzan en ese sector de calle 9 de julio las restricciones para transitar mano hacia el sur ingreso principal de Vicente Zapata a esta hora ya tiene tránsito realmente bastante cargado a la altura del viaducto por Vicente Zapata fluye la marcha pero al llegar a Avenida San Martín también se demora allí el cruce hacia la Avenida Colón y destacamos también que comienza el incremento sector de Moreno y calle Belgrano para quienes están llegando desde el sector sur hacia la casa de gobierno atención también a los conductores recordamos el corte que se mantiene en este plan de obras que está haciendo la municipalidad de Mendoza calle Belgrano y Peltier la mano al norte y está también inhabilitado el tránsito sobre calle Bolón Sumer entre los Viscos y Chipoleti sector del parque San Martín con buena marcha quienes bajan por Emilio Civit y sin inconvenientes el ingreso de calle España desde Pedro Molina al sector bancario así que bueno como te comentaba al comienzo Ornel entonces tres semáforos que están fuera de servicio del microcentro transitará esta hora con precaución porque estamos ingresando al horario pico de circulación que tiene como cada día la ciudad capital de Mendoza y ya lo estamos viendo en pantalla con el nudo vial Luisito muchísimas gracias por esta información como siempre 10 felicitados caritas felices para ustedes bueno muchas gracias Ornel abrazo muy grande buena jornada que anden muy bien gracias igualmente chau chau y ahora si llegó el con toda la información deportiva el señor para el rival Sarmiento de resistencia el equipo que viene de ser sorpresa eliminó a Racing la Unión de Santa Fe o Atlético de Rafaela el rival en cuarto de final enseguida hablamos de Independiente que juega mañana de Gimnasia que va a jugar el sábado de lo que prepara Godoy Cruz para el próximo día domingo el valor de las entradas para los hinchas de San Lorenzo van a estar este bueno yo ya no sé que es caro y que es barato pero en definitiva en un ratito les contamos el monto de las entradas si ya perdés una referencia de precios si podés pagás si no lamentablemente pero bueno en un ratito lo vamos a estar repasando dale hablando de los precios te hemos dicho en varias oportunidades el aumento de varios productos y seguramente vos lo notás cuando vas al super y como consecuencia de todo esto hablaron de precios se registraron bajas en los hipermercados cayeron el 1% en agosto interanual en tanto los de autoservicios supermercados chinos por ejemplo sufrieron un descenso del 4% porque por supuesto cuentan con menores herramientas para amortiguar el impacto fuentes del sector comercial afirmaron que esta caída fue del 4% en agosto contra igualmente del año pasado y es por la recesión imperante hay que sumarle que no cuentan con la espalda de las grandes cadenas para ofrecer promociones para ofrecer bonificaciones y hasta incluso muchas que te ofrecen pagos financiados con tarjetas bueno estos los más chiquititos los chinos y los super más chicos no lo pueden hacer sobre la actualización del programa nacional de precios cuidados que abarca la regulación de 550 productos persisten aún las dudas sobre el comportamiento del consumidor porque como te decíamos se está poniendo en práctica de a poco de a poco se van sumando varios supermercados y cuando pasaron 17 minutos de las 7 de la mañana nosotros queremos saber y conocer cómo está la situación en alta montaña correcto quién está está nuestro amigo amigo Osvaldo ¿cómo le va? hola Tano Jornela buen día ¿cómo están ustedes? pero mire espectacular una cosa de locos en este previernes no podemos más de la alegría de la energía que tenemos en nuestros cuerpos hermoso como usted muy cerca el viernes claro es eso lo que nos motiva eso es bueno hay que estar bien con la frente alta esperando el viernes siempre siempre Osvaldito ¿cómo está la situación por allá? bueno sistema integrado Cristo Redentero limitado a las 24 horas del día en este momento está nublado la temperatura actual en la zona de las cuevas 7 grados Puente del Inca 6 grados 3 grados en la zona de Punta de Vacas negativos 4 grados positivos en Opalata hay en este momento movimiento de transporte de carga recordemos que en este momento la zona de ingreso de libertadores reducido en vehículos particulares hay algo que ha llamado la atención pero en las horas de la noche ha habido bastante movimiento en el ingreso al complejo Roque de Arranza hemos tenido demoras en el momento hasta 40 minutos en vehículos particulares ¿por qué? bueno inclusive es porque está llegando gente del vecino país ah claro porque este fin de semana ellos tienen festejos tiene razón tiene razón entonces muchos eligen venir a pasarlo aquí exactamente en transporte público teníamos una demora de una hora 20 minutos una hora 10 esto está significando lo que hemos venido de abajo es que este fin de semana va de un momento respecto a las patriciones sobre todo que mucha gente va a aprovechar este cambio económico para visitar nuestro país ojalá porque además sabés que nos viene muy bien el tema de ventas viene bastante flojo así que ojalá que vengan y compran todo exactamente en la armería preparando un operativo especial similar a lo que sucedió cuando el Papa Francisco citó Chile así que bueno va a ser comandante Álvarez ha informado sobre los operativos en las cuevas en la zona de control de barrera de punta baja un palazas y el control en los árboles potrerillos bien perfecto Osvaldo muchas gracias por toda esta info por favor Ornella Tano buen programa un abrazo salud gracias chau 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 por un reto la imagen imagen del técnico Gómez y por 50 centavos agranda el combo olvidate no solamente te lo vamos a repetir dos veces si y cada día no por esto porque nos están llegando mensajes preguntando por los goles de River si ahí los tenemos ya los vamos a mostrar banquen un chiquito la lepra juega mañana lamentablemente ayer se lesionó a Senjo y el equipo es una incógnita todavía para jugar ante Almagro lo terminará de definir en el transcurso de esta jornada el técnico Gabriel Gómez Aracena Nava Azules Caicedo Rébola Rodríguez y Dematey que ingresarían al equipo titular Imperiales Úbeda Sánchez Negri y Castro ese sería el equipo lamentablemente insito se lesionó a Senjo que tenía todas las fichas para ser titular vamos a escuchar a continuación a Federico Castro que así espera el partido de mañana a las 3 y media de la tarde la verdad que tuvimos un buen inicio de torneo así que nada preparando este partido y tratar de seguir por el mismo camino la verdad que hay por empezar un grupo de personas excelentes que eso es lo importante creo que por eso se están dando las cosas y después en lo personal me siento cómodo obviamente hay cosas por mejorar para eso trabajamos día a día tal vez con un poco más de tiempo no de lo habitual que sirve para poder preparar y analizar bien al rival es un gran equipo así que bueno vamos a tratar de traer los 3 puntos y si no se puede obviamente no perder son un equipo duro ya lo han demostrado el torneo pasado llegando hasta las últimas instancias arrancaron igual que nosotros están locales pero no no tiene nada que ver si no vamos a buscar el partido y lo pudimos trabajar bastante bien uno como delantero siempre intenta convertir pero también está bueno aportar desde otro lado si no se puede convertir hacer el esfuerzo y el sacrificio y por suerte se está dando y los 3 puntos que es más importante que en lo personal hermosas imágenes bueno exactamente el que hablaba de fondo era Federico Castro mientras tanto gimnasia va a jugar el sábado a las 4 y media de la tarde ante Chacarita Juniors el técnico hablamos de José María Biancón no ha confirmado tampoco el equipo también planea variantes habrá que esperar en principio Brundo sería titular Bazán Acosta estarían desde el arranque para este compromiso vamos a ver qué es lo que decide finalmente Bianco hay una chance de que ingrese Gabriel Fernández en la saga central hay una posibilidad como les decía de que ingrese Gonzalo Bazán todo esto dependerá de lo que decida hoy el técnico José María Bianco a quien escuchamos a continuación es a uno que se mantiene al marca punta por la izquierda escuchamos a Leandro Aguirre sabemos que es un rival de nombre muy fuerte nosotros venimos de un partido de un rendimiento malo así que queremos revertir eso y bueno y más del local la idea de nosotros siempre es hacer un partido así tanto local como visitante el otro día no se pudo hacer tuvimos un equipo largo pero bueno en estos días estamos trabajando para corregir eso y volver a hacer el equipo sabemos que visitante cuando vamos los equipos se hacen difícil los partidos se hacen duro se pelean mucho en el medio y bueno tenemos que tratar de mantener una regularidad que eso va a servir para el torneo no se si empiezan a mirar un poco el clásico todavía falta es cierto pero también da la sensación de que a ustedes les ha tocado el fixture un poco más complicado no nosotros hoy pensamos en Chacarita después el partido con Morón y así ir pensando semana a semana partido a partido hasta que llegue el clásico pero hoy estamos metidos en Chacarita ¿cambian algo que cambie el esquema o en definitiva a ustedes por ejemplo los defensores muchos no les modifica no, a nosotros no nos modifica pero bueno por ahí es tratar de llegar con más gente al área que el otro día nos faltó eso y bueno tratar de como te dije antes revertir lo que se hizo que fue una imagen mala ¿han hablado ya algo de Chacarita que ha tenido un arranque un tanto confuso también? nosotros pensamos nosotros tratamos de corregir los errores de seguir reafirmando las cosas que se hicieron bien y bueno y pensar en sacar el partido adelante como contemplan partida especial sin dudas el del sábado a las 16 porque hay algo que une a Chacarita y a Gimnasia y es Grima y es Víctor Antonio Legro Tagli que ha llevado justamente una temporada en Chacarita Juniors en coerción por Buenos Aires lo estuvo vistiendo la camiseta del funebrero chicos chicos llegó Rodolfo Gravino ¿cómo estamos? ¿todo bien? muy bien ¿qué pasó con Pablo Rago ayer? pobrecito pobre ¿no? tema de salud claramente enseguida se lo vamos a contar gala aniversario de la revista gente había las mujeres tenían que ir de rosado la más criticada fue Moria Kazan hubo varias criticadas enseguida vamos a ver un poco de looks de los que llevaron las chicas a esta gran gala y por otro lado la hija de Madonna debutó como modelo ¿la viste? no ¿te la perdiste? si uy la criticaron todos ¿sabes por qué? ¿por qué? ah te lo voy a mostrar enseguida porque esto es anticipo solo anticipo muy bien Rodolfo es hermoso te salió divino que cosa hermosa 24 minutos pasaron de las 7 de la mañana te lo contábamos recién es más te lo anticipamos en la jornada de ayer tiene que ver con lo que sucedió en Luján de Cuyo que finalmente compró el próbolo 153 millones de pesos salía en realidad 700 millones de pesos pero lograron este este monto mientras si y de hecho ya dieron el primer desembolso cerca de 60 millones de pesos mientras la causa por los abusos sexuales a los niños en el instituto Antonio Próbolo continúa sin resolverse ayer se conoció esta noticia se compró la propiedad donde se habría realizado estas violaciones el inmueble que está ubicado en la calle Boedo en Carrodilla y que estuvo cerrado desde noviembre de 2016 fue vendido finalmente por la asociación Obra San José como te decíamos costó 153 millones de pesos y la comuna lo va a pagar en 5 cuotas ayer realizaron una conferencia de prensa en el predio en la entrada de la propiedad y el intendente contó todos estos detalles con vencimiento los días 15 de septiembre de 2019 2020 2021 y 2022 bueno se estima que para febrero del año que viene ya estén habilitadas la mayoría de las instalaciones ahí se va a trasladar la municipalidad con sus dependencias administrativas y está planteado un parque urbano y estacionamiento para unos 1500 vehículos lo decías ayer la municipalidad de Luján había quedado chiquitita fueron comprando edificios cercanos pero esto es gigante algunos se compran otros se alquilan entonces la verdad que era hasta complicado hacer un trámite vaya a la vuelta es en la otra cuadra tal cual esto va a unificar absolutamente todo exacto porque se va a unificar como te decía porque se va a destinar por ejemplo para ejecutar los trámites de la licencia nacional para conducir para los juzgados viales del departamento para una escuela de oficios para que funcionen CES PAMI ATM y además el registro civil está prevista la instalación de un banco los juzgados de paz de Luján los juzgados de familia y la asesoría de menores e incapaces entre otros emprendimientos claro es gigante esta propiedad tiene 6 hectáreas de terreno y una superficie cubierta de 9.000 metros cuadrados esto lo detalló el propio intendente en la jornada de ayer también tiene otra arista ¿no? este tema los casos no resueltos todavía desde 2016 desde noviembre de 2016 está cerrado lo cierto es que esto molestó y mucho a los familiares de las víctimas la verdad me parece una falta de respeto total siento que que es un ninguneo es una tomada de pelo sinceramente que si hay voluntad política que si esto lo compra el Estado por lo menos el haber si esto se aprobó esta mañana según nos llega a nosotros tenido un poco más de humanidad están haciendo un acto abriendo las puertas de un edificio judicializado la verdad que estamos acá somos familiares y yo por lo menos no lo puedo creer porque a los curas les conviene esto dishacerse de esto que esto es el cuerpo del delito acá está el cuerpo una vez que no está más al próbolo chao no hay más no hay más justicia bueno por supuesto el enojo tal cual y lo consideran como algo ya directamente político y que se aprovecha de la situación por otro lado tenés los del municipio que dicen la verdad que no teníamos lugar necesitábamos esto es un amplio un amplio predio y nos sirve lo cierto es que ya está comprado ya está el primer desembolso 29 minutitos pasaron de las 7 de la mañana te lo decíamos fuerte tormenta en la jornada de ayer ya tarde y noche y están llegando un montón de mensajes a nuestra línea de whatsapp que está habilitada y estas imágenes en las últimas horas del miércoles una fuerte tormenta con abundante agua y granizo sorprendió a los distintos habitantes de los distintos puntos de Gran Mendoza porque en pocos minutos no sé si lo notaron pero el cielo se puso negro comenzaron rayos, centellas, truenos mamita querida si la piedra cayó tormenta eléctrica claro los distritos de Dorrego las cañas en Guaymallén por ejemplo fueron de los más perjudicados afortunadamente la tormenta de anoche dicen no se va a repetir en lo que queda de la semana según la dirección de contingencias climáticas aparece jueves se espera nubosidad variable con ascenso de la temperatura vientos leves del noroeste y la máxima está prevista entre los 20 y los 22 grados mientras vemos imágenes y acá un videito buenísimo muchas gracias por sumarlo por enviarlo a nuestra línea de whatsapp de nuestros corresponsales exactamente perdón ayer el Tano anticipó lo dijo ayer el Tano dijo va a caer granizo ojo en algunas partes y alguien dijo no, no están dadas las condiciones y le pegas Tano pero porque en realidad yo había escuchado el pronóstico también de Federico Norte que hablaba ya de que entramos en esta etapa que es extraño parece raro pero ya entramos en una etapa en donde hay posibilidades de tormentas casi de verano es más para el sábado también está previsto una tormenta el sábado en la tarde noche yo ayer estaba en el centro cuando empezó a caer piedra y la verdad que me llamó porque no me lo imaginaba salí de mi casa con el auto pensando que estaba nublado digo bueno lo sumo irá a lloviznar un poquito y de repente refusilos y truenos y de repente la piedra pero hay lugares en Dorrego por ejemplo donde ha sido impresionante los relámpagos digo donde cayó mucho pero quizás por suerte no de gran tamaño pero en abundante cantidad mira parece nieve impresionante bueno y te decía lo que esperábamos para esta jornada de jueves pero para el viernes bueno el pronóstico es parecido nubosidad variable inestable leve ascenso de la temperatura vientos del noroeste la temperatura bocilar entre los 11 y los 25 grados como máximo gracias gracias por estos videitos por las fotos y por prenderte a esta propuesta de Buendía Argentina 7 de la mañana con 31 minutos y hablando de cómo está afuera mirá las nubecitas de fondo a esta hora complicado el tránsito en el nudo vial autos que van autos que vienen on fire que tengas un día de miércoles y no no para un poco loco y compartimos con vos como todos los días a esta hora las quinelas quisiera ser un pez para doblar mi nariz en tu pecera y hacer un poco el sorteo matutino tiene en la cabeza el pescado tanito correcto 4819 le sigue en segundo lugar el 8642 3846 7892 4721 2121 4680 5.317 5.317 0.995 y en décimo lugar 3.062 a la cabeza el pez 4.810 el gran bachatero el gran bachatero cuando no se hablaba de bachata este hombre hacía bachata Juan Luis Guerra por el gran bachatero por donde quieras por donde quieras por donde quieras te voy a vivir a la montaña que buen tema chicos no me pongan esta música porque mirá te bailo todo el sorteo de partidos a la cabeza a la cabeza del cerro 1328 en segundo lugar 2460 2.194 5.661 6.538 6.614 7.191 1539 3.874 1.632 la cabeza del cerro 1.328 el veintidós que lindo que viene el día de la primavera y los chicos se van a la montaña que lindo vamos con controles chicos vamos a festejar vamos a festejar vamos a estar hablando de la gente con la gente de diversión nocturna justamente de los controles y demás sorteo de la tarde 8.199 en segundo lugar 1546 7.872 8.190 hay que llegar al agudo de Lucía 4.828 0.653 8.999 9.122 6.252 1.482 a la cabeza el 8.199 9.199 9.199 9.123 La ley primera Tenga unión verdadera En cualquier tiempo que sea Está en el Martín Fierro Claro Hicieron ellos un disco Que yo recomiendo profundamente En el cual cantan Parte Fragmentos Del Martín Fierro Qué lindo ¿Puedo contarte cuál es? Sí, por favor Ah, ok, ok 6.299 ¿99, Tanito? Los hermanos Qué bonito que Escuchen esto, por favor Disfruten en un instante Cuántos años No es hazaña De los 8 Hasta las 9 De los 6 Por el disco Baja la púa El 0452 5.325 3.090 6.210 4.959 4.008 0.489 4.776 Y 3.597 Mirá la diferencia entre el Tano Y mi persona, ¿no? Él se conmueve A ver, subilo Ni el tiempo Ni la vergüenza Escuchen a ver Divino 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 Tano Pero Escuchen, escuchen Procedan Siempre Con juicio Qué bonito Esa es una mujer ¿No? 7 de la 7 De la mañana Con 35 minutos Atención a nuestros amigos Jubilados y jubiladas Hoy cobran Los que tienen A ver Es que no suceden Los 9.816 pesos Y los documentos Terminen en 3 Subilo Music Music Y mañana Los que tienen documentos Terminados en 4 Me los imagino A los jubilados Como bailando Este tema Hasta ahora 7 de la mañana Con 35 minutos Temperatura actual 10.2 Esperamos una máxima De 20 grados Bien, un ratito Tenemos más información Para compartir con ustedes Porque vamos a tomar contacto En una comunicación telefónica Con Sergio Salinas Es el abogado de ZUMEC En caso Próbolo Justamente por este tema Que les contábamos ayer Y que lo confirmaron Durante la jornada Y tiene que ver Con que Luján Compró el instituto Y va a pagar 153 millones de pesos Sergio, ¿Cómo le va? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo le va? Muy bien Muchas gracias por atendernos Sergio, queremos saber Si esta compra Modifica de alguna manera O afecta a la causa Afecta el derecho De las víctimas A ser reparadas Integralmente Claramente Eso es algo muy obvio En el sentido De que Ellas Tienen como pretensión Hola Hemos perdido La comunicación Ahí está Perfecto Decías Se cortó Sí Afecta Claro Estamos teniendo problemas En la comunicación De los celulares Cuando hablamos De reparar Integralmente No es una frase hecha Porque Una reparación integral En este sentido De hecho La demanda Lo expresan Tiene que ver Con una indemnización Pecuniaria Pero también Con Exigencias judiciales Que tienen que ver Con protocolos Para que esto No vuelva a suceder Enseñanza O amplitud Publicidad De los libros Que lleva La iglesia Tanto la iglesia Como lugares Donde hay chicos Albergados Y esto es lo que Demuestra De alguna manera Es justamente Lo que queremos evitar Algo que ha sido Tan oscuro Que tenga publicidad Esto se llevó a cabo Este acto de compra A espalda De las víctimas Si usted me dice Jurídicamente Las víctimas Tienen derecho De estar en una Operación ajena No Pero esto es una Movida política Y en un buen sentido Lo digo Esto es una decisión Política De querer comprar algo Para poner ahí O algo lícito Que un municipio Pero se podía Legalmente ¿Por qué no se lo avisaron A las víctimas? ¿Por qué no las tuvieron En cuenta? En vez de sorpresa O preguntarles De hecho Hay 201 víctimas Que todavía O personas Que no han sido preguntadas Y son víctimas Lo cual no sabemos En ese caso Si alcanzaría Ese objeto Y ese pago Para poder resancirla Esto es Algo más A espalda De las víctimas ¿Esto puede entorpecer La causa? Digamos Si alguien va Y declara algo Y se necesita Hacer un allanamiento Específico En un sector Del edificio Ya el edificio No está Y a ver Hoy Pasaría lo mismo Aún estuviese Siendo titular La municipalidad Lo que pasa Lo que pasa A ver A ver Más allá Más allá Que jurídicamente Miren Mi instituto Y me preguntan Mire Jurídicamente ¿Se puede? Sí Poder Se puede Ahora Desde el punto De vista Humano Corresponde Que las víctimas No sean Otra vez No escuchadas Corresponde Que esto Sea un show La compra Porque así se lo Ha explicado Como que esto Ha sido Algo grandioso No No corresponde Las víctimas Hasta la una de la mañana Por eso Notan mi voz Sí Hasta la una de la mañana Del día de ayer Las víctimas Están totalmente Afectadas Dolía Tienen miedo ¿Era necesario Que pasaran este camino? Si se las puede Haber invitado Sentarla La información Que hay Ya está dando vuelta Bochatey Por escrito Hace un mes Aproximadamente Viene con estas intenciones Sí Si la iglesia Tenía tantas intenciones ¿Por qué no sentó A las víctimas? Nunca la ha sentado Una vez Pero una Una vez Ni nos ha llamado A nosotros Y cuando nos ha llamado Nos ha dicho Que no nos va a dar Información Que no nos van a dar El expediente Entonces La verdad que Es lo que dice La acción de unidad Respecto de la iglesia Y lo peor de todo Es que hay gente Que le sigue ese camino Es decir Es una iglesia Y organismos en general Que no le prestan Intenciones a las víctimas Las víctimas son nada Las callan Las callan Potencialmente hablando Es decir Con miedos Con torturas En algún momento Más de este tema No le cuentes A nadie Y a partir de ahora Cada vez que pase ese tema Vamos a hacer Como que no pasó nada Vamos a poner música Y vamos a ser todos felices Claro O va a tratar el tema Va a querer hablar De la cuestión Lo va a llevar A un psicólogo Y cada vez que surja Va a pararlo Y lo va a cuidar Y lo va a cuidar Y lo va a cuidar En el dolor Bueno Eso es lo que hay que hacer No poner música Y ser felices Como si no pasara nada Sergio Y no han recibido La llamada Usted me dice Que por parte de la iglesia Claramente no Ni cuando salió hasta la luz Y ahora mucho menos Pero por parte De la intendencia Ayer recién a la tarde Nosotros Junto con otro grupo De abogados Se le ha hecho Una intimación A través de escribana Pública Al intendente Para que no firme Porque pone en riesgo El derecho de las víctimas Derecho de las víctimas En la reparación integral Y en el día De la tarde Yo estaba en otro juicio Que en el caso De Lucas Carrasco No pude ir Fueron las víctimas Solas A la sede Del próbolo Y sé que lo interpelaron Al intendente Y le manifestaron Su desprecio A esa actitud Esas víctimas Recibieron en el llamado Al intendente Por supuesto El día de ayer A la noche Ellas decían No queremos ir solas No queremos ir En forma parcializada Queremos ir En conjunto Porque otra vez Es de a uno No Esto es una cuestión Grupal Esto es un conflicto Esto es Lo que se plantea Desde el punto de vista Psicológico En la causa penal Esto es una emergencia Esto es una catástrofe Por lo cual Debe asumirse Como catástrofe No A usted le molesta Que yo le compre El próbolo A usted le molesta No Esto es en general ¿Qué es lo que les pasa Hoy a las víctimas Que necesiten? Y eso todavía Nadie No se lo han preguntado A ver El estado provincial Está denunciado Por no cumplir Las obligaciones Que el propio fiscal Indica para cuidar A las víctimas Dante Simón Está denunciado Por mí Por derecho propio Por ocultar La información Al fiscal Lleva un año y medio Sin dar información Bochatey dice Que da información No lo hace En La Plata Hace días atrás Tenemos información Transciente Por la fiscalía Hace Tres semanas Se llevaron Seis cajas Del próbolo Con prueba Y supuestamente La información Es que sería Bochatey O gente cercana A él Entonces Esas son las instituciones Que estamos hablando No estamos hablando Después por supuesto Podrá salir lo que quiere El Papa Diciendo que Está dolorido Por las víctimas Pero en la práctica Las víctimas Sienen doloridas No tienen ningún tipo De apoyo Ninguno Y hay una cuestión legal Que lo digo Cuando el estado Interfiere Como está interfiriendo Puede que haga Responsar al estado Respecto De la reparación De las víctimas Lo doy con otro ejemplo Muy sencillo Usted y yo Chocamos con un auto Cuando usted se viene A cobrar Yo ya no tengo más dinero Lo tiene todo un amigo mío ¿Usted qué va a hacer? Va a ir contra mi amigo también Porque va a decir Todo lo que Salinas vendió Se lo dio a su amigo ¿Esto agrava la causa? ¿Hay alguna figura judicial A la cual se pueda recurrir Y agrave todavía más la causa? Hay abogados civilistas Que están estudiando De ver cómo interponer esto Yo sé que esta mañana Hay gente que va a ir A la fiscalía de estado Porque entiende Que está comprometido El patrimonio de la provincia Porque las responsabilidades Internacionales Después las termina Pagando el estado Entonces Realmente Ya va la Para que intervenga El fiscal de estado Nosotros tenemos Una reunión Con el fiscal de instrucción Para que le explique A las víctimas Porque El fiscal de instrucción Tiene que velar Por los derechos de las víctimas Uno es la pena Y otro es los resalcimientos Hace meses atrás Se los dijo Y que Ahora ¿Cómo le explica El ministerio público Que no hizo nada El día de ayer? Esas son cuestiones Que pueden Sí, por supuesto Perjudicar Y sabes que Más allá de perjudicar Tanto en la investigación Como en el derecho De las víctimas Cansa Claro Porque es Otra cosa Que hay que trabajar Yo hoy a la mañana Es algo más Que tienen que sumar Claro, claro Yo tendría que estar Hoy a la mañana Uniendo Con flechas Pruebas De aproximadamente Seis mil hojas Para que Comisco Saca Resistir Que han pedido Nuevamente la libertad Sí Y tengo la audiencia El 21 A las 9 de la mañana Cuando estoy haciendo eso Me interfiere esto Entonces ¿Eso significa Que estamos todos ayudando? No No Claramente no Sergio Hoy me levanto otra cosa ¿Usted me podría guardar en línea? Porque estoy en comunicación Con Ariel Es el papá De una de las víctimas Y yo le quiero preguntar ¿Qué sintió Cuando escuchó El intendente Omar de Marchi Decir Que siempre piensan Para adelante Que consideraban Este inmueble valioso Que lleva dos años Abandonado Con un deterioro De todos los días Y que habían dos opciones O quedarnos llorando En el pasado O como Estado Gobernar Asumiendo decisiones Y responsabilidades Ariel ¿Cómo le va? Buen día Sí, buen día ¿Qué opinión le merece Estas palabras textuales Del intendente De Luján? Este Para mí Está todo Como dice Salina Está todo revuelto Está todo mal Todo muy oculto Porque Yo me enteré Por una información Privada Lo que estaba pasando Me fui Llegué al próvolo Pude ingresar Por una estrategia Personal Ingresé Nadie sabía Quién era Este Y estaban Todos con música Estaban festejando Estaban justo A punto De comer la torta Como quien dice Y se les pudió El pastel Este Y ¿Qué pasa? Que yo Soy el papá De una de las víctimas Este Y estoy muy dolorido Por lo que están haciendo Con el próvolo Porque ahí están Todas las pruebas Es como dijo Salina Recién Están sacando Todas las pruebas Y si no está el cuerpo El delito No van a tener más Las víctimas Ariel Nos comentaba Que ingresó Sin que se dieran cuenta Sin decir Usted Quién era Pero en algún momento Se presentó Pudo hablar Con alguien de la intendencia Se pudo presentar Sí Sí Totalmente Yo cuando ingresé Hablé con Demarchi ¿Y qué le dijo? Y Demarchi Imagínese Nadie sabía Cómo iba a estar yo ahí Claro Este Cómo ahí llegó hasta ahí Y bueno Hablé Y le dije Que todo esto Era un bolsorno Digo Está todo mal Porque no puede Comprar el próvolo Este Todo oculto Todo callado Todo tan de golpe Este Porque ahí están Todas las pruebas Y lo que pasa Que mi hija Hacen ya Varios días Todas las víctimas Están haciendo otra vez Pasando por toda La prueba psicológica Porque los abogados De la casaca cúmico Han pedido Este Otra de las nuevas pruebas De todo Si ya tienen todas las pruebas Ya está todo Para condenarlos Para el juicio Pero no Están Vuelta atrás Y mi hija Entra a las 8 de la mañana Cámaras Géselas Hasta las 6 de la tarde ¿Conseguirá esto Una revictimización? Totalmente Totalmente Han empezado Todo de cero Quieren Quieren seguir Tirando esto Y ahora no va a ser El próvolo Y las pruebas Ya Las están disarmando Todos ellos Le preguntó Que al intendente ¿Qué va a pasar En el caso De que la justicia Ordene No sé Se me ocurre Nuevamente Una inspección ocular Nuevamente Entrar Al edificio Ya con Toda la intendencia Ahí Pasa que la justicia Está del lado De la iglesia ¿Usted no cree Que este caso Se va a resolver? Este Yo Yo creo que tenemos Salinas Está haciendo Un muy buen trabajo Igual que Oscar El otro voto Pero El gobierno Con esto que ha pasado Ayer Se da cuenta Que está El gobierno Y la justicia Están del lado A la iglesia Entonces El pueblo Tiene que saber Todo esto Toda esta mafia Que se está armando Ahora Que tiene todo El poder Y todo parece Que son Los mismos Curas Veadores La casaca Cumico Que ahora Quiere la libertad Pero Están todas las pruebas Escucheme Esto viene Desde Verona De Italia De ahí pasaron Los mismos Curas A la plata El papa Tenía conocimiento En ese momento Por eso El papa Tuvo que callar Todo esto Para poder seguir Y ser papa Allá En Italia Los mandaron A dónde A Mendoza Vayan a Mendoza Y acá Se descubrió Todo esto Ariel Muchísimas gracias Por esta comunicación Bueno Cómo no Hasta luego Hasta luego Papá de una de las víctimas Se metió Al instituto Mientras hacían La presentación oficial A la prensa Mientras estaban Todos de festejo Él entró Nos acaba de contar Sin que nadie Supiera quién es Se presentó Al intendente Y le dijo Lo que pensaba Sergio Sergio ¿Seguís ahí? Sí, buen día Sergio La consulta que te hago Tiene que ver Con lo que ustedes creen Que debió pasar Para que compraran El inmueble ¿Qué debió esperar El municipio? ¿Que terminara Todo esto? ¿Que el juicio Llegara a su fin? ¿Y recién ahí Haber avanzado? Principalmente Hablar con las víctimas Eso es lo que Tiene que haber sido Y que las víctimas Digan Hagan lo que quieran O no Con una consulta Seria jurídica Pero que es lo que no hay Si usted me dice Ahora ¿Qué queremos hoy? Para no llorar Son la leche derramada Es que el intendente Se tome el tiempo Como fue el día de ayer Cite a las víctimas Por medio de su abogado Porque legalmente Ya no puede citarla sola Entonces Corresponde Que vaya a su abogado Digo abogado Pues no estoy loco Soy yo Y hay muchos más Claro Y nos juntemos Con intérpretes oficiales Para que tengan Una verdadera comunicación Y que le pregunte A las víctimas Que necesitan A ver si realmente Le contestan Las dudas Que esté la fiscalía De instrucción Que es la que está a cargo De esto Que es la que todavía No dice nada Que ayer se le hizo Una petición Realmente De hecho Hemos hecho también Nosotros Además de la De la increpancia Con el acta notarial Hemos presentado una nota Pidiendo una reunión Al intendente Entonces Al intendente Llamo por teléfono Que haga una reunión Hoy De emergencia A las 12 del mediodía En la intendencia Porque la verdad Como hace toda la autoridad Que vaya el lugar De donde las víctimas Pueden Con un intérprete Recién El papá De una de las víctimas Cuando conversábamos Él hablaba De esta mafia De este poder Sobre todo De la iglesia Y recuerdo Y recuerdo una entrevista Que realizó Sofía Fernández A un periodista italiano Diciendo Esto en Italia Era imposible De investigar Y nos incita A los mendocinos A continuar con esto ¿Vos decís Que la causa Realmente en Mendoza Ha tomado una forma Casi inesperada? Mire Nosotros De SUVEC Le ponemos mucha fuerza A las investigaciones Y en todo caso Tenemos el orgullo De hacer esa diferencia Respecto al resto Tuvimos mucho apoyo Tenemos De Gustavo Stropiana Y del procurador Guné Y Gonzalo Lazzar Y el procurador Juntos Entonces Realmente Eso se está llevando a cabo Ahora En la medida Que uno se sale De la delgada línea Investigativa Estrictamente penal Por supuesto Siempre tenemos Cientos de problemas Le digo Hay una víctima Que dice A mí me violó Un seminarista Y hay un oficio Del fiscal Que le pide Hace prácticamente Un año Al Rezoripado Que le mande La foto De los curas Que estuvieron en Mendoza Hace un año Que no la contestan Hay una mendocina Violada por un cura Que la iglesia no apoya Esa misma iglesia Es la que le venden El previo A la intendencia ¿Ustedes parecen Que son sanas Esas instituciones? No, no son sanas Salinas, muchas gracias ¿Cómo explico yo A esa víctima De eso todos los días? Vamos a Que le llama la madre A seguir con este tema Por supuesto En las distintas ediciones Gracias Sergio Salinas Abogado de ZUMEC Justamente contando esto La verdad es que Están pidiendo una reunión Con el intendente Simplemente quiere que hable Y que se expresen Con las víctimas A nosotros Nos encantaría Nos encantaría Verdaderamente Hablar con el intendente De Luján Con Omar De Marchi Estamos Nuestra producción Está intentando Hacer los llamados Telefónicos correspondientes Lamentablemente No estamos teniendo suerte Si alguien cercano Al intendente Está viendo Por favor Comuníqueles Que estamos intentando Queremos escuchar también Su parte Estaría bueno Tener una comunicación Telefónica Aunque sea cortita Qué rápida Siete minutos Falta para las ocho De la mañana Nos faltaron un montón De cosas para compartir Con ustedes Por ejemplo Las cotizaciones Volvió a subir el dólar Y está en esta pizarra financiera El dólar Treinta y siete Para la compra Treinta y nueve Para la venta El euro Cuarenta y dos Para la compra Cuarenta y seis Para la venta El peso chileno Cada mil Cincuenta y cincuenta y seis Compra venta respectivamente Y el real Seis con setenta Para la compra Ocho con ochenta Para la venta Y como todos los días También te Bueno Mostramos Compartimos con vos Las distintas propuestas De la municipalidad De la ciudad De Mendoza Caneto Shindo Una visión oscura De la vida La proyección De la isla desnuda Que narra la historia De una familia Del este de Japón Que se ve afectada Por la desgracia Un drama Sin diálogos En el que la imagen Adopta el papel Narrador absoluto Esta noche Nueve horas Gratis En el microcine Essentialas www.ciaddemendoza.gov.ar No te olvides El pini Felipa Mercado De Las Catitas Se está cumpliendo Setenta y dos años Setenta y dos años Le mandamos un beso enorme Conocida popularmente Como Mochina Gran abrazo Y gran saludo Para ella Fiel televidente De Buendía Argentina La pausa Con este saludo Para ella Para Benjamín Que está del otro lado Para Benja Ocho añitos ya Benja Y un abrazo A mi viejo Que también me está cumpliendo A la proyección Los saludos Muy bien Y a los bibliotecarios Hoy es el día Del bibliotecario Claudia Claudia hermosa También feliz día Para vos Aprovechamos Y con todos estos Saludos Todos estos saludos Aprovechamos Y nos vamos a la pausa Ya venimos Herbo Líder en baterías Más de cincuenta años De experiencia Tecnología alemana Amplio servicio Y garantía En todo el país Colocación a domicilio Sin cargo Teléfono Cuatro veinticuatro Nueve dos Siete cuatro Pedro B Palacios Cuarenta Ciudad Y sucursales La luz azul De las pantallas Causa fatiga ocular Y daño En la retina Protege tus ojos Con Ferax Blue Blocking El nuevo tratamiento Que bloquea la luz azul Para que vos Continúes con tus tareas Sin cargo Con la compra De tu armazón En óptica latino La Valle cuarenta y cinco Mendoza y sucursales Telequino Esta semana Seis millones de pesos Más una casa Estilo americana Y con tu número De cartón Cinco motos Cero kilómetro Te pedí que lo mire Cinco minutos Sí, ya sé A vos te chupo un huevo Y si esta semana Te toca a vos Telequino 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 Preparate 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 Lali Más brava Que nunca Seguí la programación En vivo De la noventa y cuatro nueve Y enterate De todo Tengo dos chupo un huevo La power de fab notos Lo lalta Ni siquiera Dime Facúcalo De la noventa y cinco De la noventa y cinco No Lo lalta Không Un ionen Pa Consejo Publicitario Argentino Si te sentís libre Te sentís seguro Seguro para bicicletas Triunfo Seguros Siempre cerca tuyo Prepara la bici El domingo 30 de septiembre Pedaleamos por las calles de la ciudad Podés inscribirte vos y toda tu familia Y participar por fantásticos premios Envíanos un Whatsapp al 261-258-1402 Con tu nombre Apellido DNI Localidad Megabicicleteada por amor al aire 2018 Tenés que estar ahí Miguel se siente Estudia Gestión Ambiental y Arquitectura En la Universidad de Congreso Informate por teléfono al 423-0630 O en la web www.ucongreso.edu.ar Universidad de Congreso Tu puente al mundo Préstamos personales de Montemar Este mes Llévate hasta 400.000 pesos Y hasta 3 cuotas de regalo Pedirnos online En montemar.com.ar Recuerde Del 17 al 21 de septiembre Vence el impuesto inmobiliario Si aún no recibió su boleto Puede descargarlo en www.atm.mendoza.gov.ar O llamar al 148 Opción 1 Para más consultas ATM Administración Tributaria Mendoza Para ganar en la tómola combinada No es necesario ser un adivino Porque no hay otro juego Que tenga tantas chances para ganar Este fin de semana Más de un millón de pesos en juego Seguinos en vivo este domingo a las 19 Por la pantalla del 7 El jugar convulsivamente es perjudicial para la salud Emergencias es mucho más que emergencias Es un servicio de salud a tu medida y al mejor precio Desde 11 pesos por día Tenés médicos a domicilio Turnos con especialistas en pocos días Cartilla médica Hasta un 50% de descuento en farmacias Doctor en línea Una aplicación para consultar a un médico Estés donde estés Y mucho más Llama ahora al 0810-222-0092 Y asociate Emergencias Somos parte de tu vida Acá estamos de vuelta Un minutito pasado de las 8 de la mañana Algunas nubes que se ven en esta bonita imagen Que pone nuestro director Fernando Díaz Que mirá Está Hoy está tan creativo Está Pero espectacular ¿Por qué? Está pachucho Me dice la productora Está pachucho ¿Por qué? Ay pobrecito Le vamos a dar unos besos Dos minutitos Pasaron de las 8 10-2 La temperatura actual Y esperamos una máxima de 20 grados Buen día A vos que te estás sumando a esta hora Bienvenido Aquí estamos Hacemos buen día Argentina Hasta las 9 Con toda la información Compartiendo Estos títulos Código de faltas El proyecto de ley Contravencional Se aprobó en diputados Pero vuelve al Senado Con modificaciones La norma recibió 24 votos a favor Y 22 en contra Tras el fallo Hubo incidentes En la legislatura En tanto El gobernador Cornejo Lo defendió Y descartó Que sea represivo La Fundación Huésped Celebró las modificaciones La organización Había criticado con dureza El artículo 125 Que penalizaba A las personas Que contagiasen Una enfermedad venérea Compra Y malestar Luján de Cuyo Adquirió el predio Del Próbolo Donde decenas de niños Fueron presuntamente Violados y torturados El municipio Confirmó que creará Allí el parque cívico Padres de víctimas Se hicieron presentes En el colegio Y se mostraron Molestos por esta operación El intendente Omar de Marchi Dio a conocer la noticia En una conferencia De prensa Y una recorrida Por el lugar La municipalidad Pagará por el complejo 153 millones de pesos Alerta y temor Ya son seis Las víctimas fatales Por la bacteria Del streptococco Piógenes Un bebé de casi dos años Murió por esto Así lo confirmó Desde el Ministerio de Salud De Río Negro Que el deceso del niño Se produjo el pasado 3 de septiembre Investigan si el virus Proviene de una cepa Más virulenta En Mendoza Descartaron los casos Desde el Ministerio de Salud De la provincia Señalaron que La niña que está En tratamiento En la zona este No está infectada Con la misma cepa Internado de urgencia El actor Pablo Rago Fue internado De urgencia Justo en plena grabación De la telenovela Por esta enfermedad Que le produjo Fuertes dolores abdominales Que le impidieron Continuar con su trabajo Fue hospitalizado En una clínica porteña El actor tuvo que abandonar El set de grabación Y faltar a los ensayos De la obra teatral Que protagoniza River a cuartos Con goles de Prato Y Escoco Sobre el final El millonario Venció a Platense 2 a 0 Y avanzó a los cuartos De final de la Copa Argentina En esta instancia Espera al rival Que saldrá del cruce Entre Sarmiento de Resistencia Chaco Y Atlético Rafael 1, 2, 3, 4, 5 Epi, pares 10, 2, 3, 4, 5 10, 2, la temperatura actual Nubladito Nuestra imagencita allá abajo Dicen que puede Seguir lloviendo La jornada de hoy Veremos Veremos que sucede La máxima Pronosticada De entre 20 y 23 grados Después de la tormenta De anoche Vamos a tener Una temperatura más baja De lo que ya veníamos teniendo Pero para este fin de semana La máxima será De entre 24 y 25 Para el viernes El sábado Entre 25 y 26 Se mantiene la posibilidad Se mantiene la posibilidad De que el sábado Por la noche Tengamos importantes lluvias Señores Y es por eso Que el domingo Aparece con estas Nubecitas negras Oscurísimas Y con una máxima De 24 grados ¿Qué hicieron con la tormenta De anoche? ¿Les gustó a ustedes? ¿Les gustan las noches De lluvia? De tormenta Cucharita ¿Cómo dice? Cuchara, cucharita, cucharón Claro Pero no había Así que le entré la cuchara Pero con el dulce de leche Nada más Exactamente Está bien Literal Después de la tormenta De anoche Tendremos una temperatura Más baja La máxima será De 23 grados Lo que decía recién Nuestra queridísima Compañera Ornella Ferrara Y atención Rodi Acordate lo que te estoy diciendo Está alta la humedad ¿Cómo te digo? ¿Será porque llovió anoche? Claro Ah Toc y hierro todo Me sientes Salí con el pelo Planchado y se dule ¿Usted hace el champú Para rellos definidos? No No Control de De frizz Y usa el verde Control de frizz Porque es de manzana Con pepino Control de frizz Hay uno de frizz El frizz es cuando se te para ¿Quién imaginaba Una nación de champú Con palta? Pero es que las propiedades De la palta Son maravillosas Claro En todo sentido ¿Y admites ponerse rodajas De palta en la cabeza? Vos te pones lo que quieras En la cabeza Cuando quieras Porque con ese jopo El tratamiento que te pones Con pepino ¿Te funcionó o no? Mira Que le ganó 2 a 0 A Platense Victoria del millonario Que se metió En cuarto de final Va en busca Del tricampeonato River En busca Del tricampeonato El conjunto que dirige Técnicamente El señor Marcelo Gallardo Que ya es Dos veces campeón De este certamen Y ayer le costó Un poco de trabarlo De hecho El primer tiempo Terminó 0 a 0 Terminó en igualdad Sin goles El primer tiempo Curuchet Que se fue lesionado Una mala noticia Para Platense El ex hombre independiente Río Adavia Habrá que esperar Los estudios de hoy Pero esto es Una mala noticia Para Platense Aquí el que llega Espinola Pone el segundo palo Intentando justamente Sacar una diferencia Que va a llegar recién En la parte complementaria Algunos tibios Intentos de Platense Equipo que milita En la primera vez Nacional Y un River Que ya en el primer tiempo Mostraba ciertas Diferencias Obviamente Hay una jerarquía Individual Un peso individual Que tiene River Que no tiene Platense Y que obviamente cuesta Tarragona Otro ex independiente Río Adavia Allí lo veíamos Al ex delantero De la Lepre Nos vamos a ir Al segundo tiempo En donde se va a decidir La historia En favor de River Le costó Si claro que le costó A River Bastante Y los dos goles Llegan a través de penales Los dos penales Muy claros Este por ejemplo Es clarísimo Realmente recibe La tarjeta amarilla Llega tarde Manuel Bochino Al cruce Y golpea su pierna izquierda Contra el rostro De Borré Por lo tanto Lo aprovecha Prato Y así lo grita Gallardo Pero miren el tiempo arriba Ya iban casi 20 minutos Del segundo tiempo Le había costado a River Lograr destrabar El partido Así se ponía River 1 a 0 Arriba Afuera Prato Adentro Escoco Y Escoco Será el responsable Del segundo gol De River Acá dice Escoco Fue mano Fue mano Si le dice el árbitro Ahí se va a ver clarito La mano abajo Después el define Peguen el palo Pero ya estaba sancionado El penal Y de penales Escoco Va a marcar el segundo Para la victoria final River Le ganó a Platense Y espera por Rafaela O Sarmiento De Chaco Bueno y ya está todo preparado Para Tecnópolis Exactamente ¿Cuándo arranca? Está en pleno armado Lo están armando totalmente Es que gigante Anoche ya había gente Que mandaba fotos Porque se ven los dinosaurios Que no pasan por el parque central Fabrito Moreno Está a cargo de la organización Exacto Y era impresionante Ver esos dinosaurios Que ya los empezaron a iluminar Desde abajo Algunos ya están terminados ¿Cuál es Murr chicos? Esto no ¿Cómo es? Pero Ah ese que está atrás Cuando se enoja El de rojo Cuando se enoja El de rojo Mi vida O es pariente O está ahí O es muy cercano Te va a enojar Miriam No Pero si yo la La adoro Les cuento Que Tecnópolis Va a tener Ocho parques temáticos En esos Ocho parques temáticos Van a haber Veinte estaciones Donde Son Muestras Todas separadas Con diferentes Temáticas Está El área Paleontológica Es difícil la palabra Paleontológica El área de Da Vinci Es más que interesante Porque es toda la parte De Del origen Depende mucho De los inventos La parte de robótica La parte educativa La tierra de los dinos Que es esto Que estamos viendo Justamente en pantalla Y que es Una de las grandes Atracciones De 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 esta muestra La parte de realidad virtual Pampa azul Matemática Física Química Cuerpo humano La parte de cuerpo humano Está muy buena Está muy buena también Chicos Es impresionante La verdad Que ya La muestra Va tomando forma Y El día Veinte De Este mes Va a abrir Sus puertas Para que todos visitemos Esta mega muestra De ciencia Arte Y tecnología Va a ser increíble Se va a extender Hasta el 7 de octubre Ya Hay Más de 1500 colegios inscritos Lo cual Va a ser que Más de 10 mil chicos Por un día Van a visitar esta muestra De los que ya están anotados Todavía quedan a anotarse más Más Toda la gente Que va en forma independiente Digamos Fuera de los coles La verdad Yo Va a ser increíble Vos también Obvio Vamos juntos Vamos todos Sí Vamos juntos Vamos a mirar los dinos Divino Además súper interesante Y esta Múr va a ir Esta muestra Y yo creo que tiene ganas De reencontrarse con No Chicos Paren No es que no me interpretan bien Lo que quiero decir Lo que estaba diciendo Es que Te va a tener problemas Con Múr Pero amigos Hace ¿Cuánto? 10 años Que somos Bueno 9 Porque él entró después Que le vengo diciendo No pero si es un amigo No ¿Quién? Múr Bueno Estaba viviendo ¿Qué estás viendo? Canal Asequia ¿Qué estás viendo? 12 minutos Pasaron de las 8 de la mañana Vamos a compartir una información Que tiene que ver con algo que mencionabas ayer Y que Tanito decías Ojo porque comienza la época En que vamos a tener granizo Dicho y hecho Anoche ¿Qué pasó? Granizo en varios puntos de Mendoza Y atención con esta información Porque ya Diario 1 Lo está poniendo en su página No iniciarán la lucha anti granizo Por un paro de pilotos Esto lo anunciaron Desde la Asociación de Pilotos De Líneas Aéreas Denunciaron incumplimientos Por parte del gobierno Comunicaron que esta medida Va a tener una duración De 72 horas Después de meses De negociaciones Por el traspaso De los pilotos A las empresas Mixta A Emsa Y por la firma Del convenio colectivo De trabajo del sector El incumplimiento De las autoridades provinciales A los compromisos asumidos Impiden llegar Un acuerdo Esto lo expresaron A través de un comunicado Desde APLA Denunciaron que no están garantizadas Las condiciones profesionales Y laborales Acordes a las características Específicas De la tarea de riesgo Efectuada por los pilotos Así es que Ya les digo chicos Este tema Va a traer cola Sin lugar a dudas 13 minutitos Pasaron de las 8 de la mañana Ustedes saben que estamos próximos A los festejos Por el día del estudiante El día de la primavera Se juntan muchas cosas Y los que no somos ni estudiantes Ni festejamos la primavera Festejamos cualquier cosa igual De todas maneras Pero más Todo lo que sea para festejar Lo ponemos como excusa Para hacerlo O no O no Y es por eso que hemos invitado Mauricio Pinti Responsable del área De diversión nocturna Mauri ¿Cómo estás? Buen día Muy bien Muchas gracias por venir A Buendía Argentina Queríamos charlar Un poquito acerca De los preparativos Para todos estos festejos Que ya los tenemos A un pasito Sí, sí, sí Bueno justamente ahora Cuando salga acá del programa Vamos a una de las últimas reuniones Se da un fenómeno Muy parecido al del año pasado A diferencia de la fiesta De fin de año El día del amigo Tenemos muchos eventos Organizados por los municipios locales Grandes eventos Sí Lo cual hace diversificar a todos los jóvenes Y por ello hay pocas fiestas diurnas En el día Y las que hayan Van a ser Pasado el 21 Claro Ya que el público Se va a repartir En los municipios Que traen buenas bandas Y en la noche Si se espera Que haya mucha concurrencia ¿Te acordás Los departamentos? Sí Son todos menos Bien Es más fácil así Claro Malargue Bien Y Malargue Nada más Ah solo Malargue Igual iba a ser una actividad Malargue Pero grande Grande Tenemos La acera Que es una estudiantina El 20 Después tenemos Bueno y Maipú Que tampoco va a ser Van a ser los kioscos típicos Que es en la plaza Pero bueno Tenemos el fenómeno de Tecnópolis Que viene de Capital Por eso siempre se hace la primavera folk Que no se va a hacer Se va a hacer más adelante Bien Con la productora privada Por su cuenta Tenemos en el Valle Duco Que también vienen bandas En Luján tenemos 20, 21, 22 Sí Vienen bandas de rock Viva Luján En Godoy Cruz tenemos En el Parque San Vicente Manos arriba Bueno en el este San Martín No aún no confirmaba En Santa Rosa tenemos También bandas de cumbia Y en La Paz igual Claro Variadito entonces Variadito va a ser Variadito pero Entonces lo que me querés decir Es que los departamentos Se hacen cargo de esta fiesta Que van a ser multitudinaria En definitiva Y van a estar Concentrados los chicos ahí No es que van a haber fiestas Por ejemplo Clandestinas Hemos detectado Hemos detectado algunas Que tenemos en agenda ya Vamos a notificarla No se puede decir todavía No pero vamos a notificarla Ahora en el transcurso De la semana Bien Para evitar problemas El 21 Porque había tiempo hasta mañana Para anunciar Claro Mañana iniciar el trámite Y después se le da 48 72 horas Para finalizarlo En caso de que faltara Alguna documentación Y que se les pide Que tienen que tener Para poder hacerlo La habilitación municipal Que es la que tienen hoy Todos los eventos que hacen Los eventos oficiales Tienen todos Digamos Su habilitación municipal Claro Un servicio de emergencias Un servicio de responsabilidad civil Sí Personal de seguridad Autorizado por REPRIP Obviamente Si es alquilado El lugar donde se va a explotar El evento El contrato de alquiler Bien Si no un contrato Que muestre el inmueble A nombre de la persona Si es una persona jurídica Tiene que anexar El contrato social Si es persona física DNI Contancia de AFIP Bien Con eso Y el pago De un canon Que es el aforo Que según la cantidad De personas Que tiene Va a tener la taquilla Cumplimentaría todo Con nosotros Ah Y el seguro de responsabilidad civil De emergencia Con póliza Y con pronto de pago Y cuando puede Por ejemplo Pueden tener inconvenientes Porque pienso Tengo una casa De fin de semana Voy a invitar un par de amigos Pero de repente Empezó el boca en boca Y cayeron con la heladerita Con los parlantes gigantes Sí Hay no sé Más de Más de cuánto Tengo problema Sí, sí Y eso mismo La idea de los operativos Que no pasen En Carrizal Ni en Potrerillos Que es donde Solía pasar Bueno, de hecho Hay operativos previos Con respecto a Las requisas Subiendo, ¿no? Exactamente Ya empezó eso Ah, ¿empezó? Sí, sí, sí Ya se Incluso se encontraron Ayer encontraron Algunas Exactamente Exactamente Sí, sí, sí Es verdad que había Chicos que estaban enterrando La bebida Exactamente Claro, las esconden Van antes Las esconden Van antes Las entierran Obvio, y eso también lo tenen en cuenta Muchos padres son parte de esto Cómplices La idea es que le pedimos responsabilidad a ellos Claro Hay dos campings que estaban en que hacían una fiesta, ¿no? Del Carrizal Están ahí Van a esperar hasta el último momento Calculo yo En el camping Que hace La persona va Y funciona como un camping normal Cada uno va a poner su parlante de música Lo que tenemos que controlar Que ahí no hayan Diferentes problemas Y se pone en vigencia La mayoría de los municipios Pone la ordenanza Que adhiera a la ley seca Sí Donde se prohíbe venta de alcohol En todos los puntos del departamento Ya la mayoría nos ha estado acercando Del día anterior Hasta el día previo A las 12 de la noche Pero el tema está En los que compran antes Exactamente Que pasa en esto Por eso los controles En la ruta La idea es Contrarrestar los que van antes Y muchas veces van antes Digo con los mismos padres Porque son una mayoría menores de edad A los campings O a las cabañas ¿Y cómo toman Cuando se le hace La requisa Y les tiran el alcohol ¿No? Sí Es un tema policial Que nosotros Vamos a ayudar El decomiso Pero eso lo maneja Hay ordenanzas Del municipio Por ejemplo Que es Decomisarlo Romperlo O decomisarlo Hacer una carátula Con un rótulo Y la persona A días posteriores Viene a retirarlo Depende también La ordenanza del municipio Bueno, pero es importante decirlo también Ustedes no trabajan solos No, no, no Seguramente Nosotros en lo que es decomiso Vamos a un complemento A los inspectores municipales Que van a estar en esto La inspección Y a la policía de Mendoza ¿Se han vuelto más creativos Con los años? Digo, los chicos A la hora de No sé Organizar festejos Planificar con mayor tiempo Con mayor anticipación No, creo que eso no Lo que sí yo siempre rescato Que antes no se hacía Que esta diversidad De eventos Que hacen los municipios Ayudan Porque no sé si recuerdan Hace seis años atrás Ya por el 2012 En Potrerillos Que colapsó Potrerillos Fue el boom Todos los jóvenes Como fueron un tiempo Al Carrizal Fueron un tiempo Al Cipoletti Fueron a Potrerillos Se había desbordado Acampaban en los patios De las casas Rompieron los portones Porque fue un 21 Que hizo mucho frío Para calefaccionarse Y creo que esta alternativa Que dan los municipios Que antes no las daban Está buena Sumado a la actividad provincial Que se hace en el Depar Que es la actividad Que va a ser propia Del municipio De la Secretaría de Cultura Hacen un combo Y un mix Que hace que el público Se reparta No se concentre En lugares puntuales Y no surjan estos problemas Yo me pongo a pensar Que en mi época Lo importante Era el sándwich de milanesa Íbamos al parque Estoy hablando Los arbolitos Estaban creciendo recién Y ahora Lo importante Es el alcohol ¿No? Y no está tan bueno La verdad que no está tan bueno Yo a los pibes Los banco en todo Pero digo Como padres a veces Dejarles solamente Eso para el día Del estudiante Es decir ¿Cuánto alcohol llevas Y cuánto alcohol vas a tomar? No sé si está bueno No, de hecho no él lo está De hecho no lo está No lo está Más la de Claro, sí Mira Cuento anécdotas Porque también Aparte de esto Coordino las charlas Que damos en las escuelas Damos charlas en las escuelas Con un convenio Dicimos la DGE Muchos temas Entre ellos Ciberbullying Ciberdelito Y diversión nocturna Y hay padres Que nos ven llegar Y ponemos los banners Y todo Y nos dicen ¿Por qué a mi hijo No lo dejan entrar? Nos pasó mucho en el este Estos casos ¿Por qué no lo dejan entrar? Si con 16 años Pueden votar ¿Por qué no pueden tomar alcohol? Sí Bueno, son disposiciones Se dispuso que lo hice No se pudiese votar Pero la ley nacional No se reforma Que a un menor de 18 años Se le pueda vender alcohol O pueda conseguir Sigue siendo menor de edad Tal cual Sigue siendo menor de edad Entonces dice Si mi hijo decide El destino del país ¿Por qué no puede tomar? Digo Esa discusión Absurda Y no la podemos dar nosotros Desde el lado Eso es un Desde el legislativo Una posición del ejecutivo nacional No tenemos Nosotros mucha competencia En eso Hoy está eso Y se cumple esto Qué costumbre de discutir Las normas Totalmente No sé Yo tengo más de 50 años Y si voy a un lugar A comprar una botella de alcohol Después de las 11 de la noche No me la van a vender Y sé que esa es la regla Por más que yo sea adulto Y responsable La regla es esa Punto Después de las 11 No hay alcohol Seguramente Sí, sí, sí Pero has visto Insisto con esta pregunta Que ha cambiado algo O cómo Cómo hacemos Para generar conciencia En los chicos ¿Qué nos falta? Sí Como dice Antes era el sándwich Y la Coca-Cola Hoy se cambió Por el alcohol Y bueno Creo que son las conductas Empiezan desde las casas Creo que un punto Inicial Que en la provincia Va a dar resultados Es el nuevo código De falta Sí A ordenar un poco Estas conductas O por lo menos Que sientan el temor Que si No van a cometer un delito Pero si es una falta Claro Si tengo alcohol En la vida pública Y soy menor Pagan a mis papás Se le faltará el respeto A un maestro también Claro, claro Para que tomen más conciencia El código anterior Era muy obsoleto Era viejo Y en el tema este De los menores Siempre, siempre Teníamos problemas Por el tema Del artículo 63 En tres cuores Que son Que dejaban mucho gris Entonces al final Se sancionaba No pasaba nada Con los padres Se iba todo igual Creo que estas sanciones Vienen a dar un poco Más de orden En este sentido también Mauri Retomando los festejos Para la Día de la Primavera Y la fiesta estudiantil Entonces Desde mañana Hasta mañana Pueden presentar Los papeles correspondientes Exactamente Tenemos, como te digo Fiestas Del 21 hacia adelante Ya hasta Llegando al 30 Una de estas Es la primera Fall que se hacía En Ciudad Sí Bueno, y estamos esperando Los campings Que en su momento Querían hacer fiestas Le pusimos los requisitos Que están bajo la norma Y bueno Han quedado ahí A ver si van a funcionar Como campings Solo O van a hacer algún tipo En la noche sí Con normalidad Y sí Se espera mucha concurrencia Bueno, esperemos que sean paz En definitiva Y generar la conciencia Y charlar con los chicos Justamente esto Que en casa Los espera una familia Que festejen Que está buenísimo Que festejen el Día de la Primavera El Día del Estudiante Que se junte con amigos Pero tranquilo muchachos Que tenemos que volver a casa ¿Hay un teléfono de denuncia Para hacer denuncia? Sí 24 horas El 0800 222 0900 Ese es el número de denuncia Funciona 24 horas Y que es de 8 A 13 El fijo El fijo es de 8 a 13 Bien, perfecto Fijo de 8 a 13 Y el 0800 Las 24 horas Exactamente Perfecto Muchísimas gracias Un placer 8 de la mañana Con 24 minutos Rodito Bueno, casi siguiendo En este tema Digo, la de la fiesta De la Primavera Se elige la reina La fiesta de los estudiantes Que cada provincia Tiene que presentar Una reina Para la fiesta nacional De los estudiantes En Jujuy Mendoza No va a tener Reina de los estudiantes Va a elegir Una embajadora Para enviar A la fiesta De los estudiantes Pero, ¿esto significa Que no va a participar O...? Qué buena pregunta ¿Participa o no participa? ¿A quién se lo preguntamos? ¿Participa o no participa? Esa embajadora La tienen que enviar Digamos La envían todas las provincias Pero esto Por eso mi pregunta Es por un tema De título Que no quieren que sea reina Porque tenemos la reina De la vendimia ¿Se me ocurre? O simplemente Tiene que ver con El tema de cosificación De la mujer Pero si es por eso No tengamos más la reina De la vendimia Sacar los títulos de reina ¿Van a sacar el título De la reina de la vendimia? No Esto es un proyecto De sacar los títulos de reina Y la gente que dispone El tema de estudiantes Ha decidido Que no va a llamarse Reina de los estudiantes ¿Y por qué empiezan Con la reina de los estudiantes Si no la reina de la vendimia? Porque genera menos polémica Pregunto Lo tiro acá sobre la mesa Chicos Yo no quiero generar Ningún tipo de inconvenientes Ni de malestar Pero ¿Por qué con los estudiantes Y con la reina de la vendimia? Es una buena pregunta Es una buena pregunta Es que tocar la vendimia Es tocar patrimonio Pero si estamos discutiendo El tema más de fondo No patrimonio No patrimonio Claramente El tema de cosificación O no cosificación Si cosificas para ser La reina del estudiante Cosificas para ser La reina de la vendimia Es que yo también me pregunto Si el tema elección Es la cosificación Si exponer a la mujer En un primer plano En este tipo de circunstancias Es la cosificación O es el título simplemente Porque si es por título Sacar reina Y poner embajadora Es lo mismo Y participar del mismo concurso Es lo mismo Estamos exactamente En la misma situación A mi lo que me hace ruido Roddy Es que cada una De las chicas Que se presenta Nadie las obliga Nadie las obliga Entonces cada una Quiere estar ahí Quiere figurar Quiere salir en la etapa De diario uno Cuando sea reina ¿Entendés? Entonces hay como Un doble discurso Una doble moral De no tengamos reina Porque el título Porque la cosificación Porque cómo vamos a poner A la mujer en ese lugar Y por otro lado Es la cantidad de chicas Que se mueren De ganas de estar ahí Y está bien también ¿No? También me parece que No estoy muy seguro De que esté bien A ver Por eso Me gustaría Bueno Te invitamos al debate Que acabamos de poner Sobre la mesa Porque si no Todo Cada uno podría hacer Lo que quisiera siempre Sobre todas las cosas Y hay cosas Que no están bien Pero con respecto A la cosificación O no de la mujer ¿Vos decís que cambia Un título De decir reina Embajadora Si el objetivo Es lo mismo ¿Para vos cambia? Claramente cambia Desde mi punto de vista Porque no me gusta La palabra reina Además Entiendo que eso ya Pero si el objetivo Es el mismo ¿Cambia igual? Entiendo que sí ¿Por qué? Bueno Lo que te estaba diciendo Justamente Entiendo que ya La palabra reina Te da una significación Diferente A embajadora Si no tendríamos El rey de la Argentina En no sé dónde Y no Tenemos embajadores Es otra cosa Lo de reina Viene La verdad De otro tipo de cultura De otra cuestión Y ya está Metido en la cabeza nuestra ¿No? No, a mí no me gusta Que le llamen reina Si embajadora Que es otra cosa Yo les cuento La fiesta provincial De los estudiantes Que en realidad Se llama fiesta provincial De la juventud Se va a realizar Este próximo lunes 17 Las chicas no van a tener vestidos Van a tener ropa informal No van a estar de largo Ni con banda Ni con corona Ni con nada de eso El tema es cuando Vayan a participar De la fiesta nacional ¿No? Si es que la mandan A la fiesta nacional Esa es la pregunta Bueno También ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Por ejemplo Si no se elige Si no quieren A ver Si se va sin vestido No va a poder competir Pero para qué va sin Generalmente se hace la competencia Con vestido de noche ¿Por qué? ¿Por qué? Vestido largo Pero si preguntás por qué Vamos a preguntar por qué Para todo ¿Por qué como periodista deportivo Tenés un tono para decir El orden del equipo? ¿Por qué no cambias el tono? Yo no lo tengo Todos los periodistas deportivos Lo tienen Pero igual está Cuando dicen el orden De cuando leen Los integrantes del equipo El orden de Pero es que esta discusión Me parece Tiene una manera de leerlo Me parece mucho más Más profundo ¿Entendés? ¿Y por qué? Pero ¿Cuál sería el problema? Si no va vestida Casi como un día de tres años Que tiene que ir a mostrar algo Y va sin vestido Si va bien bonita Vestida de otra manera ¿Que no va a tener chance de ganar? Y pero que hay En determinados concursos Se me ocurre En mi mundo Por ejemplo Que hacen Una salida Con traje de noche Otra salida Con traje de baño Y desfilan Y caminan Y se muestran Porque son concursos De belleza Chicos Son concursos de belleza Por eso ¿Qué cambia? Qué linda discusión Ya estamos poniendo En un cajón algo Estableciendo nosotros Un parámetro de belleza ¿Y quién decide Que es bello y que no? No lo sé Por eso mismo ¿Quién lo decide? Ay chicos Qué profundo me puso Te voy a decir algo Está tan bueno el debate Y ha generado tantos mensajitos De Whatsapp Que lo vamos a tratar En la siesta del 7 Así que vamos a tratar Con invitados Vos tu parte En los espectáculos Vamos a tratar De encontrarle Un camino A todo esto En la siesta del 7 He dicho He dicho Pausa Ya venimos Ah, antes Las investigaciones En las investigaciones Correspondientes Para saber Cómo está Cómo se encuentra Este hombre o mujer Porque la verdad Es que no se ve Bien en la fotografía Pero te agradecemos A vos que lo compartiste Ahora sí 8 y media de la mañana Pausa en BDA Ya venimos Todos somos diferentes Por eso McDonald's Te espera con un Maccombo distinto Para cada día Hoy jueves Combo mediano Cuarto de libra Con queso Para aliviar a tiempo El dolor de cabeza Tenés Actron Plus En cápsulas blandas Con ibuprofeno Y cafeína Actron Plus Rápida acción Alivio Que no se hace esperar Talleres Sierra Mitaro Tu taller de confianza Preparación integral Del automotor Mecánica en general Chapería Pintura Electricidad Inyección electrónica Y service De vehículos multimarca Ayacucho 362 Mendoza Festejamos nuestro aniversario Con descuentos Imperdibles Todos los días Rebajas del 50% En productos seleccionados Termotanque escorial A gas 12 cuotas De 483 pesos Heladera gafa 12 cuotas De 1688 pesos Cucheta capitán triple 12 cuotas De 675 pesos Llévate todo En 48 cuotas Con crédito personal Gama Te esperamos En nuestras sucursales Cuando sueñas Cuando sueñas con tener tu auto Empezas a planear Cómo hacerlo realidad Acceda a tu Fiat Mobi Con cuotas En pesos Sin interés Sin bancos Y pacta tu entrega Con condiciones claras Y los mejores beneficios Detrás de un sueño Hay un plan Plan de ahorro De Lorenzo Automotores Lorenzo Automotores ¡Gracias! Consejo Publicitario Argentino 2x1 en entradas Con Club 1 Club La Nación Adquirí el 2x1 en Diario 1 Presentando tu tarjeta Stock 30 pares de entradas Cuando hablamos de calidad Seriedad Responsabilidad Y puntualidad Solo podemos pensar en JR Migliotti Taller Integral Una marca registrada Para la reparación De tu vehículo 25 de mayo 2275 Laceras Teléfono 448 7588 Concretamos Tus sueños Concretamos Tus proyectos Somos la empresa Líder de la región En producción Y comercialización De hormigón elaborado Búscanos en Facebook Premix Hormigón Elaborado Si te sentís libre Te sentís seguro Seguro para bicicleta Triunfoseguros Triunfoseguros Siempre cerca tuyo Y tres Simil Veneciano 159 pesos El metro cuadrado Piso cerámico 46 por 46 Beige o gris 149 pesos El metro cuadrado Visítanos en Casa Fácil Acceso Norte Y Manuel Azaez De las Heras Y en Casa de las Cerámicas Salta 1843 de Ciudad Con el respaldo De Hipercerámico 8 años de amor 8 años de baladas románticas Y cálida compañía Septiembre Mes aniversario FM1 La radio romántica Más escuchada en Mendoza FM1 96.1 El aire Tiene perfume de mujer Acá estamos de vuelta 8 de la mañana Con 36 minutos Siguen las nubecitas ahí Y no se van Y parece que no se van a ir Porque de hecho Hay pronósticos Que podría ser Llevo en algunos puntos De Mendoza La máxima para hoy 20 grados 261-337-7500 Mientras Cacho Corrente Se va ubicando Te agradezco a vos Que te sumas Con tus mensajitos 261-337-7500 Hay muchos mensajes Que pregunta por los estrenos Ahí en un ratito Rodi te lo va a estar contando Entre ellos El estreno de Lali Espósito Acusada Que ya estoy leyendo Algunas críticas Rodi En un ratito Vamos a estar hablando De esto Y como diría Sores Voces a favor y en contra Y acordate que Lali Llega el próximo 15 de septiembre Al Teatro Plaza Con su Brava Tour Y está Bueno Usted puede tener entraditas Por el Face del 7 O por Radio Brava Ahora sí Ya está con nosotros Preparado Listo En sus marcas Ya el señor Cacho 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 Muy buen día Hola Cacho Para hacer gimnasio Para concretar proyectos Los Taurinos Es una etapa Muy buena A nivel interior Y a nivel sentimental Así que están muy sensibles Porque Venus Está con la Luna En conjunción Así que le está generando Muchos sentimientos Afecto Cariño Cariño Así que aprovechen Los Taurinos Este momento Los Geminianos Están en una etapa Muy importante Para brillar Para tomar decisiones Para crecer Así que aprovechen Los Geminianos Porque está Mercurio Con el Sol Y eso le da un brillo Muy especial Los Cancerianos Está la Luna En Escorpio Entonces le está generando Mucha explosividad A cáncer Una energía Que por lo general Cuando han estado Reprimiéndose O han estado Encerrados En sí mismo Ahora viene Un aumento energético Entonces algunos Se pueden retraer Pero otros Se van a enojar Así que cuidado Con los Cancerianos A no discutir Y a no enojarse Los Leoninos Un momento muy especial Para entregarle amor Afecto y cariño A la pareja Y también comunicación Hablen con la pareja Exprésense Y comuníquense Los Virginianos Están con la mente Muy activa Muy inteligente Para estudiar Para rendir Para crecer mentalmente Aprovechen Hacer algún curso O algo que los pueda Mejorar laboralmente Los Librianos Es una etapa positiva Para trabajar con ganas Con responsabilidad Y también Están con mucha energía Y muy positivo Los Librianos Los Scorpianos Es un día Muy especial Porque está La luna en Scorpio Y está en conjunción Con Venus Y con Júpiter Así que los Scorpianos Tienen que aprovechar Estos días Para hacer Para hacer Todo lo que ustedes quieran Y con buena onda Con buena energía Se les van a concretar Muchos proyectos positivos Los Sagitarianos Están muy equilibrados Con ganas de vivir Con paz Con armonía Con amor Con afecto Así que los Sagitarianos Aprovechen también Esta energía Los Capricornianos Necesitan trabajar A nivel espiritual Tratar de meditar De pensar De analizar De crecer Interiormente Y eso los va a llevar A mejorar A nivel personal También En cambio Los Acuarianos Están con Marte En el Ascendente Así que Tienen una energía Muy fuerte Para realizar Proyectos Para salir Para compartir Con los demás Pero esa energía Le está generando También Un poquito de nerviosismo Y pueden discutir O enojarse Así que Cuidado Los Acuarianos Traten de calmarse Y los Pisianos Es muy buen momento A nivel económico Para mejorar Económicamente En lo que se pueda Pagar algunas deudas Bueno Recuperar Plata que le deben Así que Preocúpense Por eso Los Pisianos Que siempre suelen Prestar dinero Porque son De muy buen corazón Y después No se lo devuelven No sé si a vos Tano Te ha pasado En este tiempo Muchísimo Sí Bueno Tano Trata de cobrar De cobrar Porque si no Eso es lo de menos Cacho Cuando uno presta Está dispuesto A entregar A entregar Muy bien Hay que tratar De compartir No tanto Como entregar Sino compartir ¿Por qué? Para que haya equilibrio Y en el equilibrio Está la armonía Y también la felicidad Me parece muy interesante Su respuesta Muy bien Gracias Tano No de nada Gracias Yo quería que siguiera Un poquito más Muchas gracias Cachito Un par de signos más Pégate unos signos más Tanito ¿Qué pasó con volei? Perdió la selección Argentina Comenzó el mundial De volei Que se disputa Entre Italia y Bulgaria La Argentina Tiene sede Justamente en Italia Ayer cayó 3 a 1 Ante la selección De Bélgica En esta primera fase De grupo Que tiene 6 equipos Por grupo Y clasifican Los 4 primeros A una segunda fase De grupo Que luego si ya Determinará Las semifinales Y posteriormente La final La Argentina Perdió ayer Ante el seleccionado De Bélgica Por 3 a 1 Los parciales 25 y 19 Para los belgas 25 y 19 También el segundo Para ellos 25 y 22 El tercero Ahí está Pepe Luis González Uno de los mendocinos 25 y 22 Decía el tercero Para la Argentina Que se ponía 1 a 2 Y finalmente 25 y 19 Para el equipo De Bélgica Que de esta manera Cerró el partido 3 a 1 En su favor El conjunto que dirige Julio Velasco Que además Está en su despedida Ya de la selección Argentina Y bien termine Esta competencia Dejará de ser el técnico Va a enfrentar Mañana A las 3 y cuarto De la tarde A República Dominicana Otro de los derrotados Ayer Que cayó En la jornada inicial Viene de perder Justamente Y el sábado próximo Será el turno De la Argentina Enfrentando Al todopoderoso Italia Es decir Mañana A las 3 y cuarto Ante Dominicana Y el sábado A las 4 y cuarto De la tarde Ante la selección De Italia Los mendocinos Ayer tuvieron actividad Allí lo veíamos Al gigante Pepe Luis González Al número 10 Uno de los dos mendocinos El otro es Agustín Lócer 9 puntos Para los dos En la jornada De ayer En lo que terminó Siendo derrota Del seleccionado Nacional El que más puntos Consiguió para la selección Argentina Fue Facundo Conte Que terminó con 13 Seguido por Zanotti Que terminó con 10 Y ahí cerquita Los mendocinos Agustín Lócer Y José Luis Pepe Luis El San Rafaelino González Perdió la Argentina En el debut Una derrota Se quiere inesperada Será un partido Para ganar Para el seleccionado Nacional En su intento De meterse Entre los mejores 4 del grupo Y poder avanzar A la segunda ronda Mañana 3 y cuarto De la tarde Momento de enfrentar A República Dominicana 8 de la mañana Con 43 minutos Y ahora sí Compartimos con ustedes Los estrenos de cine Porque hoy es jueves Se renueva la cartelera Ya tenemos preparado Hay 5 estrenos El pochoclo ¿Por qué? ¿Estoy contando algo? Estoy contando Que hoy es jueves Que se renueva la cartelera Y te iba a dar pie Para la película acusada Que viste el Avant El Avant Premier Claro Que llega con muchas críticas Mire con muchas A mí me pareció Muy buena película Pero desde el comienzo Viste que dice Que es una historia Que no está basada En hechos reales Pero en realidad Tiene toda la relación Tiene todas las características De que sí Y con varios casos Exactamente Con varios casos En realidad Porque hay casos similares En la Argentina En Italia En varias partes del mundo Hay casos similares Pero Digamos que es un crimen común Digamos que una amiga Asesina Pero admite Indefectiblemente El caso de Lucila Frent Y Solange Gravenheimer Exactamente Donde Ella también fue absuelta En ese caso Y siempre se dijo Que era culpable Del caso Esta película Te digo Te mantiene en vilo Durante toda la película Estás atento A cada detalle Que sucede Pero hay un detalle Durante A lo largo De la película Que es para mí Un gran hallazgo Del director Que es La anécdota televisiva Del Puma Que tiene un final Extraordinario Y una metáfora Más que interesante En el final De la historia Bien Lali Con la actuación Es algo Que no estamos acostumbrados ¿Puedo verla? No No es un papel Que ella haya interpretado Antes Es un papel difícil Complejo De una chica Digamos Adolescente Porque tiene 20 años En este punto De la historia Pero el crimen Sucede a los 18 Ahora Si Lali está Bastante bien Leos Baraglia Me sacó el sombrero Pero está impecable Impresionante Perdón Los dos que hacen Los padres de Lali Tanto Leos Baraglia Como Inés Esteves Que son dos actores Que la tienen atada Digamos Ellos Respiran Y muestran su talento Claramente Y lo hacen también En esta película Donde todos los actores Están muy bien ¿Cuáles serían? Las escenas del juicio Me parece que son Escenas impecablemente logradas Y la historia Está muy bien relatada Yo noté eso Si hay críticas Que no son buenas Lo lamento La película Es recomendable 100% para ir a ver Es un Es un thriller ¿Sí? Para los que Quieran saber Porque ¿Qué vimos en el avance? Muchas fanáticas de Lali Y en realidad No es esa Lali No es el Bravatur Es otra cosa ¿Sí? Es una película Es un thriller El crimen De por medio Juicio Y una buena propuesta Pero además Está The Wife Con una poderosa Glyn Close A la cabeza La esposa The Wife Con una poderosa Glyn Close Elegancia Complejidad Sutileza Todo eso Marcan El protagónico De Glyn Hablando de buenos actores Y en realidad Creo que acá Está puesto todo En su actuación ¿No? Porque la historia No deja de ser Una historia común Esto de Un matrimonio perfecto Una vida perfecta Y detrás de eso Hay mucho más ¿Y de cuánto dejó La mujer Por bancar al hombre Y que le fuera bien En su trabajo al hombre Y postergarse ella ¿No? Y ocultar cosas ¿No? Claro Y eso es lo que explota En la película La verdad que La película es multistelar Y ella se lleva Todo Absolutamente Todo Imperdible Esta es una coproducción De Estados Unidos Con el Reino Unido ¿Sí? Una coproducción norteamericana Inglesa Si se quiere La hacemos más Más rapidita Vamos a una película de acción ¿Querés acción? ¿Con hotel de criminales? Acción y un poquito De terror también Te diría Obvio Un poquito de terror también Porque en definitiva Nos vamos al futuro 2028 Exactamente En el 2028 Un hotel Que en realidad Se llama Hotel Artemis Sí Pero es un hospital Claro Donde en este hospital Están todos los criminales Es como un hotel de criminales Y allí va a haber Justamente Un miércoles muy particular Donde afuera Se está viviendo Una situación Extrema De violencia Caótica Y este hotel de criminales En el medio De esa situación caótica Y en este futurismo Va a colapsar Y la enfermera Tiene un papel protagónico En toda esta historia Lo bueno Y lo interesante de esto Es que este hospital El hospital privado Es exclusivo Para los criminales Entonces tenés Ladrones de bancos Tenés asesinos Tenés jefes de mafia Y están todos juntitos Ahí Entonces sí Explota toda afuera Mamita lo que sucede Allá adentro Buena peli Interesante Nos vamos a Disney Nos vamos a Disney Yo no puedo creer Que la película Apareció en el 94 Esto es una remake ¿No? No, paren Hay que aclarar esto Se le va a cantar Yo me lo he olvidado Sabemos todos los temas De la historia Es este pequeño Por eso se llama El rey león Es este pequeño león Que es el heredero Al trono ¿No? Va a ser en un futuro El rey de la selva Pero Las adversidades Lo llevan A alejarse De su manada A tomar contacto Con sus amigos Timón y Pumba Por culpa Del malo de la película Que es su tío Scott Y que Lo va a llevar Por un muy mal camino Sabemos que es El asesino de su padre Es una película Que fue cuestionada En su momento ¿No? Porque parecía Como muy dura Para chicos Parecía muy duro Para chicos Ver a un niño Que perdía a su papá Bueno, pero Perdón Mejorado Simplemente la calidad Sí, es una remake O sea, cuenta la misma historia Pero con más tecnología Exactamente Y acá hay otra faceta más Que en esta película Dicen Dicen Las malas lenguas Disney nunca lo confirmó Que se basó En el famoso Ser o no ser De Hamlet Para realizar esta película Es como la línea Es como la base De la película De hecho En Hamlet Su El papá de Hamlet Es asesinado Por su hermano Y Hamlet Es el que se termina Cuestionando Qué hacer de su vida Claro, sí Tengo una vida Fuera de los problemas O acepto todos los desafíos Que vienen Como Rey León Exactamente Y este pequeño rey Simba Se plantea Ser o no ser To be or not to be Vamos con la última peli Dale Se llama Arrietty Y el mundo de los diminutos Acá hay un mundo paralelo A mí me encantan estas películas Esta es una película japonesa Los japoneses Para hacer animación Me parece que son únicos Y para contar historias Son increíbles Este es un pequeño mundo escondido Y este pequeño mundo escondido Está Debajo Del entablonado De la casa ¿Sí? Allí está este pequeño mundo diminuto Y la La El valor de la historia Es No Tener contacto Con el mundo real ¿Sí? Y que jamás un humano Pueda tomar contacto Con estos pequeños seres Que habitan Debajo del piso entablonado De la casa Hasta que en algún momento Estos dos mundos Se van a cruzar Se van a encontrar Y a partir de ese encuentro inesperado Van a comenzar a suceder Diferentes situaciones ¿Sí? La verdad que es maravillosa La historia Yo Amo estas películas Japonesas Porque cuentan de una manera única Única Imperdible Lindos Hay muy lindos estrenos Para el día de hoy Que veníamos viendo Que teníamos Estrenos argentinos muy fuertes En los últimos meses Y películas que en realidad No tenían gran valor Digamos En este caso Hay un estreno argentino Muy potente A la cabeza Y cuatro estrenos más Valiosos Interesantes Y diversos Para que elijan Y puedan ir a ver Mendoza es sede De varios congresos interesantes Y eso pone a la provincia En una buena posición En este momento Se está llevando a cabo El congreso argentino De salud Va a estar hasta las 21 horas En el Hotel Intercontinental Y en el lugar Está nuestra compañera Silvia Santos Silvia, ¿cómo estás? Buen día Buen día ¿Cómo les va? Muy agradecidos Por este espacio Porque les vamos a contar Cosas importantes En el tema de salud Y política Tenemos la presencia De la ministra de salud Elizabeth Cresitelli Y el subsecretario de salud Oscar Sagaz Y en unos minutos más Se espera la presencia Del gobernador Alfredo Cornejo Y a otras personalidades Importantes Que ahora les vamos a contar Que van a participar De este congreso Buen día ¿Cómo les va? Buen día ¿Cómo les va a todos? Cuéntenos ¿Por qué es tan importante Este congreso Que se realiza en nuestra provincia? Bueno, en primer lugar Nos sentimos orgullosos Una vez más Que nuestra provincia Se accede De este tipo de congresos Tan importantes Es el XXI Congreso Argentino de salud Donde participan Las asociaciones Las diferentes asociaciones Las obras sociales Tanto los actores estatales Como también privados Nos enriquecemos Con este tipo de congresos A través De todos los enfoques Interdisciplinarios E intersectoriales Trabajamos en conjunto En diferentes mesas Llega el doctor Rubin También En cada una de las mesas Hay mesas políticas Hay mesas de salud Mesas de medicamentos De nuevas políticas Y en realidad Te vuelvo a repetir Para nosotros Es un orgullo también Tener la red De complejidad creciente Que tenemos en nuestra provincia Que manifiesta un orden Y que desde hace Dos años y medio Estamos abocados A fortalecer Lo que es la atención El primer nivel de atención Como fue ayer Que inauguramos El centro de salud Bowen Y como estamos dotando De todo lo que es El parque automotor A toda la red Lo más valioso Creo Y por eso también Nos eligen Como fue La prueba piloto Para la CUS Para ampliar coberturas Y lo más significativo Importante Y creo que es Del tema Que va a versar Este encuentro Es disminuir Las brechas De inequidad Que existen Y que en realidad Podamos derribar Las barreras Tanto económicas Como geográficas Y que la salud Está cada día más Este cada día más Cerca de la población De su domicilio Y sobre todo Sentar las bases De la salud Desde un enfoque Derecho humano Y trabajar fuertemente En lo que es La comunidad Con un enfoque Comunitario Familiar Le vamos a preguntar Oscar Sagaz ¿Cuáles son las personalidades Que nos visitan Y por qué motivo Han sido invitados? ¿Cómo le va? Buen día Buen día Sí Va a venir fundamentalmente El ministro de salud Que va a hablar Del sistema sanitario En la Argentina Un enfoque del siglo XXI Y fundamentalmente También se va a hablar Mucho de economía Por eso va a estar Prat-Gay Van a haber políticos Como Saenz Que va a estar dando Una conferencia Esta noche Se van a abordar También temas De farmaco-economía La incorporación De nuevas moléculas En medicina Y el impacto Que tienen En los presupuestos No solamente A nivel nacional Como también pasa A nivel provincial Últimamente Hay muchos biológicos Que están ingresando Para tratar Enfermedades Como el cáncer Enfermedades Inmunológicas Que se llevan Más del 50% De los presupuestos Que están dedicados A la atención De este tipo De patologías Así que bueno Se va a hablar También De lo que está pasando Hoy por hoy De la expectativa De vida Que existe Y que cada vez Son mayores Y que nos espera Con el envejecimiento Y tenemos que estar Preparados Para todo eso Que viene Hoy por hoy Por ejemplo Se está hablando Que dentro De unos años Que parecen Que son muchos Pero en realidad Son pocos El cáncer Va a pasar A ser una De las patologías De la primera Causa de muerte En el mundo Y fundamentalmente Por esto Por el envejecimiento Y porque Las expectativas De vida Cada vez son mayores Muchísimas gracias Gracias a ustedes Nos vamos a quedar Por acá Por supuesto Para contarles Las alternativas Que van a ir presentándose Durante este congreso De suma importancia Para nuestro territorio Y el orden nacional Ya que vienen A participar Miembros de todas Las provincias De la Argentina Para hablar Justamente temáticas Como la salud La economía Y la política Sin dudas Van de la mano Por eso Vamos a continuar Acá En unos minutos más Llega el gobernador Alfredo Cornejo Y una de las figuras Es Alfonso Prat-Gay El economista Con el cual También podemos hablar En el minutos más Y llevarles Lo que ellos opinan Con respecto A la crisis A la economía Al sistema político Y demás En nuestro país Muchísimas gracias Hasta luego Silvia Muchísimas gracias Y estaremos atentos A lo largo De toda la mañana Y de todo el día Porque es hasta las 21 horas En el Hotel Intercontinental Como te contábamos Tanito Vamos a hablar Del partido que se viene El domingo Entre Godecruz Y San Lorenzo Almagro Planea variantes Ayer hubo una práctica Que terminó Picante En Godecruz Pero al margen de eso El técnico de Abode Cuando se disponía A hacer fútbol Se lesionó Uno de los futbolistas Y decidió parar Frenar El entrenamiento Por lo tanto Es una incógnita todavía Saber cuáles van a ser Las variantes Si bien hay algunas especulaciones Que va a introducir El Godecruz Pensando En el partido Del próximo día Domingo a las 20 Ante San Lorenzo El que se lesionó ayer Fue el juvenil Peña Pablo Peña Y por eso Dabove dijo Bueno hasta acá llegamos Muchachos Esto no va más Mañana seguimos Y ese mañana es hoy Seguramente Se va a definir Que van a ingresar En el equipo titular Ángel González Y Diego Sosa Pero eso todavía No está confirmado Ramírez Amecasis Viera Cardona Y Angileri González sería Ramírez Sosa Leguizamón Leguizamón Y El Morro García Serían los titulares Vamos a esperar La confirmación Por parte del técnico Dabove Suponemos que esto Va a pasar En la jornada De hoy Más allá de esto Quiero decirles Que Se conocieron Los valores Los valores Para los hinchas De San Lorenzo De Almagro Recuerden que este fin De semana Estarán habilitados Los visitantes Los hinchas De San Lorenzo Podrán ir a la cancha Estos son los valores Popular Norte 500 pesos Supongo que le van a cambiar El nombre Que dejará de ser popular Para llamarse platea Pero va a ser la popular Y la platea cubierta En el sector norte Mil Esos son los valores Para los hinchas De San Lorenzo De Almagro ¿Cuándo pueden conseguir Las entradas? Bueno El sábado En la boletería Sur Del Malvinas Argentinas De 10 a 17.30 Y el domingo En la boletería Norte Que es el sector Que van a ocupar Los hinchas De San Lorenzo De Almagro 8.000 Entradas populares Y 2.000 Plateas Son las que tendrán A disposición Con esos valores Los hinchas De San Lorenzo De Almagro Muy bien Nos queda El último minutito Aquí en el aire De Buendía Argentina Nosotros los esperamos Este mismo equipo A partir de las 14.30 De 14.30 A 15.30 Los estaremos Acompañando E invadiendo Su siestita Con temas Súper interesantes Mucho más relajados Más distendidos La vamos a pasar Espectacular Les proponemos Que se queden A lo largo De toda la jornada Aprendidísimos A la pantalla del 7 Rodi Muchas gracias Nos vemos enseguida Nos vemos en un rato